Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 155, programa en el que, antes de nada, hay que decirlo, en el último momento, hace tal que un ratillo, nuestro querido invitado especial, va a ser súper especial porque no va a estar, nuestro querido Akal, caído en combate, así que haremos lo que podamos, pues nosotros tres, básicamente. Nuestro querido Lazarín, con su, ¿qué es eso? ¿Café, no? ¿O qué es eso? Un café con leche con hielo, eso que tú dices que es un batido. Sí, parece un batido. ¿Qué quieres? Café con leche con hielo, ¿qué tal? Parece un smoothie. Un smoothie. Soy nuevo, ¿has visto? Ves, estás ahí. Palabras de la semana, el libro gordo de Pepe. Te traigamos palabras, palabras directamente del año 2000. Smoothie, que yo creo que es un batido, un poco gordo. Es un batido, sí. Es un batido sano, ¿no? Con fruta. No, el smoothie es como fruta, como una chaca. Bueno, y verdura, que le echan verdura también y cosas. Qué rico, ¿eh? Maravilla, un batido de brócoli, ¿eh? Ahí, con leche. Qué asco, ¿eh, tío? Un batido de rúcula, tiene que estar eso. No, no, a ti te pega de canónigos, ¿eh? De canónigos, como tu stop. Joder, en fin. Que, por cierto, Aureal, lo primero, ¿qué tal andamos? Bien, bien. Muy contento con el de venir a la industria, que a ver si revienta de una puta vez. Qué bonito a todos, qué bien. Y luego decías que era pesimista, ¿eh? Joder, macho. Es verdad, ¿eh? Lo único, joder. Vamos, telita. Que, por cierto, que estás bebiendo, Aureal, porque he visto que es verde y ahí sí que estoy perdido. Esa nueva, ¿no? Novedad. Esta, no, no, es un Red Bull de... Por aquí, sabró fruta del dragón. Bueno. No sé, lo que se inventan. Puta del dragón. Joder, macho. Últimamente estás fijo, ¿no? No, lo que estoy es ahorradores. Está de oferta y ya está. Y lo pillo. O sea, que no... Ya, ya, ya. La he pillado con un abrigo así grandote un día de estos que ha hecho un poco de frío. Y se ha dado a ti borrado. Y se ha dado a ti borrado. No, mejor, un pavo, que es el vídeo más lamentable que he visto jamás en YouTube, que no sé por qué me saltó, de un tío que se bebe, no sé si 10 litros o 100 litros de Monster con un tenedor. No, o sea, sí, 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 sí. No se muere el cabrón. Del tío bebiendo esa mierda con un tenedor, o sea, cuatro gotas cada tenedorazo. Pero la gente... No sé. Yo se te iba a decir, pero dentro de mi ignorancia ya global, ¿la gente por qué ve eso? O sea, ¿por qué es entretenido ver algo en YouTube? ¿Por qué? La clave está mal que alguien lo haga, pero está mucho peor quien lo vea. Claro, es que no... E incluso te compro, venga, me creo que estás ahí... Claro, ¿cuánto puede tardar en beberse el personaje ese? Bueno, beberse. Horas. En tragarse eso. Hace lo que sea por salir y por tener visitas. Visitas. A mí, fíjate, yo defiendo a ese pavo que lo hace, le defiendo. O sea, a mí me... Lo que dice Lázaro, a mí lo que me preocupa es el resto. O sea, de verdad, os interesa estar horas, a no ser que tenga una conversación brutal y que mientras se está haciendo ridículo con eso, te está contando una vida y es súper interesante. Pero es un timelapse, está todo acelerado y ya está. Es eso y ya está, ¿no? Son 10 minutos de vídeo que son 15 horas o algo de eso. Sí, sí. Es una puta mierda. Es una puta mierda. El segundo vídeo, la UI. Madre mía, tío. Así están las cosas, ¿eh? Pero bueno, y no tienen pinta de... No tienen pinta de arreglarse, también lo digo, ¿eh? Muy bien, tío. Venga, ahí. Hay unos cuantos temas. Primero, obvio. Se han metido con Monster y ya se... Ya pasa, me piro. Con las gaunas hay que empezar con Microsoft, ¿no? Que ya... Sin paños calientes. O sea, tema Microsoft, para que no se haya enterado, ha cerrado cuatro estudios de golpe. Y lo más interesante de todo, interesante a muy mal, son las declaraciones posteriores. Bueno, es mejor para a largo plazo y ese tipo de cosas que dicen, madre mía. La mierda corporativa. Ahora le damos porque... En fin. Siguiendo con basura, en este caso, Electronic Arts, quien si no, a la vanguardia de... Está estudiando incluir anuncios en sus juegos, sobre todo los AAA. Es que ya es una cosa impresionante. La vanguardia del miserabilismo, ¿eh? No sé. Bueno, siguiendo con Electronic Arts, ojo. Nuevo Battlefield, en un principio sería un game as a service, pero ya de un tamaño gigantesco. Es decir, ahí viene una ponzoña ahí, pues vamos a tirarnos con la cabeza, haciendo mortal a... Pues a esa piscina de mierda. Es que son cosas que no entiendo, pero bueno. Algo un poquito más, iba a decir alegre, ¿no? Más o menos normal. Square En, una compañía que recientemente ha dicho que va a instaurar un plan de unos tres años, creo que he leído, en el que va a cambiar bastantes cositas. Entre ellos, adiós a las exclusividades y quiere priorizar la calidad antes que la cantidad. Bueno, luego terminamos con gameplays de unas basuras importantes, podemos decir otra cosa. Y luego, en este caso no va a haber un top, porque tengo que replantear ciertas cosas. Aparte que, bueno, ha habido ciertos problemas internos y demás. No quería hacer un top al uso, que había una idea muy buena que ya la comentaremos de nuestro querido Aureal, un top bastante cojonudo. Pero vamos a hacer un repaso de los mayores saltos gráficos de la historia, que yo creo es un tema bastante interesante. Además, no hemos hecho nunca nada parecido. Y hace tiempo que le hacemos un repaso y vamos a dejar ya de... Además, mis topos simplemente no se entienden. Entonces hay que... Va a ser totalmente improvisado. Correcto. Desde el chat echándonos una mano, que vamos a tirar de memoria y estamos mayores ya. Pero bueno, como siempre, ¿a qué hemos estado jugando? ¿A qué hemos estado jugando? Esplayar. Mi querido Lazarin, para variar. Tampoco he jugado muchas cosas, ¿eh? Me he tirado, bueno, de lo típico... Sigo con Ronin, sigo con mis mierdas clásicas. ¿Tú estás te va a decir que es con Ronin, tío? Sí, sí, sí. Estoy en 71 horas, creo. Coño, qué largo es. Sí, sí, algo de cojones. Estoy en 71 horas y estoy en la tercera región, que es Kioto. Y además la tercera región arranca muy guay, porque yo creo que lo dije la otra vez, no sé si lo dije en el programa o os lo conté a vosotros. La segunda parte, o sea, el segundo territorio, llega un momento que es como un poco valle, o sea, que son como menos llamativas, la dificultad como se estanca un poco todo el desarrollo del juego. Y en cuanto empieza la tercera región, se revoluciona a toda hostia y como 5 o 6 misiones seguidas sin apenas vídeo ni intros ni hostias, en plan mío. O sea, dificultad tocha y a matar, que eso mola bastante. Así que, nada, ahí estoy. Me quedan 20, 30 horas de juego. Más o menos. Madre mía, menos mal que me baje del barco. No por falta de interés, sino por falta de tiempo. Hombre, pero yo qué sé, yo estoy perdiendo mucho tiempo con mierdas, en los dojos, que te pegas ahí contra la gente con la que has luchado antes y tienes un ranking y tal. Yo estoy perdiendo mucho el tiempo, yo creo que si vas a saco tampoco te dura tanto. Bueno, pero esto es como todo, tío. O sea, depende de cómo juegues. A mí me mola un poco el equilibrio. O sea, ni hacerme todas las misiones, bueno, eso me parece un tedio, pero tampoco ir a saco, a saquísimo, la verdad. Pero bueno, en fin. En fin, más cosas, más cosas. Voy a recuperar una vieja gloria del cooperativo y los zombies y sus muertos, tío. Adiós. ¿Cómo es? World War Z Aftermath. ¿Qué te parece? Esto ha sido un poco de rebotillo. Lo recuperamos el otro día Mario y yo, que quedamos para ver el partido del Madrid. Bueno, no estaba mal, ¿eh? Pues la verdad es que el World War Z, el original en Play 4, bueno, en Play 5 hasta que salió la actualización, estaba bastante bien, pero tenía un framerate que impedía jugar, básicamente. Era un horror. Estaba en 24, 25 frames, yo creo, y no había ellos que apuntase. O sea, era un infierno jugar. Y la versión esta del Aftermath, aparte de que haya metido un mogollón de mejoras, tiene los 60 frames en Play 5 y ya se puede jugar en condiciones. Ya es un shooter un poco en condiciones. Y la verdad es que el progreso de personajes, de clases, de armas, nos ha molado bastante. Así que supongo que seguiremos dándole. Pero bueno, si os mola el rollo cooperativo, esas cosas, pues... Sí, a mí ya sabes que me encanta, tío. Estoy a tope, estoy muy metido ahí. Pues tiene su cosita y es bastante jodido. O sea, es casi imposible pasarte los niveles a la primera porque tienes que subir a la clase y las armas y tal. Así que, no sé. A mí me está molando. Me está molando. Y tiene un puntito muy guay que es el de las físicas. Que se pueden juntar ahí 800.000 zombies a la vez. Y cuando hay una explosión salen los cuerpos volando. Sí, que es bastante divertido. Lo más divertido del juego es eso. Ver cómo saldan los cuerpos inertes. Sí, el tema gore estaba bien también. Sí, sí, sí. Hay piernas y brazos y tal, ahí por doquier. Bien. No sé por qué, pero me... O sea, tiene algo... O sea, el planteamiento es muy parecido a Back 4 Blood. Pero muy parecido. O sea, con todo incluso el progreso del personaje y tal. Pero tiene algo que mola más. No sé muy bien qué es, pero a mí me está molando bastante. Yo lo he jugado varias veces y es un juego que no te quiere engañar como otros. Voy a hacerte un tráiler de historia y luego no tengo nada. Voy a maquillar... No, es cooperativo. Lo he dejado bien claro desde el principio y lo que decías tú de la física. Que es en ese sentido muy parecido a la película. La película tenía sus cosas. Sí, sí, sí. Lo que eran las avalanchas estas del zombi. El chorro de zombis ahí a lo loco. Están bastante... Están muy bien reproducidas. Y lo que dices tú, que encima que es difícil. Y ves que te viene ahí una legión. Y estás tú aquí con un arma de mierda. Y ahora qué hago, ¿no? Sí, tienes partes en el juego que es exploración. Otras que son unas hordas que aparecen directamente. Tienes que proteger un punto y aparecen zombis por todos lados. Ese tipo de misiones me encantan. Me apasionan. Sí, ¿verdad? Proteger algo es una cosa apasionante. Y tienes también un poquito de aleatoriedad en las armas que aparecen en cada nivel. Aunque los juegues dos veces seguidas las armas aparecen en diferentes puntos y tal. Con lo cual no es un roguelike tampoco. Pero bueno, tiene su punto de rejugabilidad bastante... Afortunadamente. Así que nada, el que se quiera echar unas partidas cooperativas así fáciles lo tenéis en Game Pass, en Steam. Lo pillé el otro día por 13 pavos, creo. En PlayStation Plus lo tenéis también. Y es totalmente compatible entre sí. Y tiene cross-safe completo. Puedes empezar la partida en un sistema y seguirla en otro y cambiar y cuando quieras esas cosas. Que eso es bastante guay. No sé por qué no lo implementan la mayoría de los títulos multiplataforma porque es bastante guay poder hacer eso. Muy bien. En fin. Más cosas, don Lázaro. Pues nada más, tío. Nada más. Tía, qué tristeza de vida llevas últimamente, ¿no? Ya ves, ya ves. Un poquito, ¿no? La música que me tiene un poco ahí atrapado. El tema popero, tío. Es la vida del... A veces si aprendes nuevos términos a cambio, eso está bien, ¿no? Eso sí. Pero bueno, también tienes ahí, si no, un profesor, como es Aureal. ¿Qué palabra nos vas a enseñar hoy? Venga. El otro día era... ¿Cómo se llamaba? Rose. ¿Hoy qué toca? Aureal. Hoy toca pentimento. Pentimento y delito. Adiós. 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 ¿En serio? Sí, sí. A ver. Ala. Turramix. Aureal. Comienza. A ver. Ventilo la turra inicial rapidito. Pero es lo que... Es que lo tengo que contar. Que es lo que más he estado jugando. Fallout 76. Al final, esta mierda me ha enganchado. A pesar de que es un Fallout 4 survival con misiones bastante morrayescas. Pero tío, es que el rollo este de explorar, de perderte, de ir a llegar a un sitio a ver qué encuentras, que te salta una misión. Qué buena cara tiene ese señor, ¿eh? Sí, sí. Está... Tiene la cara regular. El sol le ha dado un poco fuerte. Sí, sí. Así que me tiene... Estoy muy enganchado. Me siguen pasando cosas raras. No ya en el juego, que hay situaciones que molan, la verdad. Sino de... Esta misión no funciona. Necesitas una tarjeta llave que estaba en este cadáver, pero no aparece. Qué bien, ¿sí a tiempo? Sí, sí. A estas alturas, cuatro años después. Pero bueno, eso es... Madín Betesda. Y no... Dinos la verdad. ¿Ha sido tú el que ha bombardeado el campamento de... Y lo estoy buscando para ver si se lo puedo reventar eso. Que luego lo vamos a comentar. No, no. Joder. No. Yo tengo un campamentucho de mierda con cuatro paredes. No me pongo aquí a construir el Palacio Versalles, como hacen algunos. Y nada. Y encima me van a meter una actualización tochísima este mes que viene. Pues lo que me faltaba. Llevo poco tiempo para jugar y lo dedico a esto. Eso te iba a decir. Pero meten la actualización a este y a Fallout 4 también, ¿no? Al Fallout 4 van a intentar arreglar el desastre de la actualización Next Gen. Eso es lo que he leído, sí. Sí, sí. Y aquí es contenido. Van a meter una sección nueva del mapa y bueno. Pero bueno, que ya son tres semanas seguidas. Estás hablando de esta saga y por mí ya es suficiente. ¿Por qué será, eh? O sea, yo creo que no tiene nada que ver con la serie, ¿eh? Juego de macho. No, no, no. Somos carmaza total. No, no. Así está que 4 lo está petando en ventas. Para sorpresa de nadie, Microsoft, ¿qué ha hecho? ¿Ha hecho algo para aprovechar el rebufo? ¡Nada! Una actualización que te rompe el juego. Efectivamente, una actualización de un juego de 2015, ¿no? Hablamos. Son listísimos. Así es que tienen alergia al dinero. Deja a Microsoft en paz que ahora vamos con ellos. Así tampoco. Vale. Tampoco te adelante. Porque, joder. He jugado un poquito a Rocky Stormers. Juego Rarangán barra Metal Slug de los creadores de Jan Asister. Después de plagiar Super Mario se redimieron con juegos más o menos decentes. Con el contra, ¿no? Ahora. Sí. No, pero la verdad es que este mola mucho. Pues eso. Más que Metal Slug es moverte por niveles tochos, conseguir upgrades y es jodidete. Y no. ¿Es un poco Brawl Force, a lo mejor? ¿Tienes un poquito ese...? No, no, porque el Brawl Force es más estratégico. Tengo que ir cargándome a estos y abrirme paso. No, aquí es disparar a lo loco, más o menos. Y ya está. Y ya está. Y deshacerte de... Te marcha a lo loco, ¿no? No, bueno. Luego tenías que ir fijándote dónde está cada uno y eso. Pero la verdad es que mola. Sobre todo porque cada vez que vas avanzando... Randomly generated city. A tope. A tope con eso, ¿eh? Ya estoy yo muy alto. Multiplayer. Cuando pasas niveles vas consiguiendo mejoras y materiales para conseguir distintos tipos de disparos y todo así. Y en ese sentido le da vida ya. Esperamos que es... Para quien no lo sepa es Rock-like. O sea, es Rock-like total. O sea, que... Ya, pero bueno. Rock-like total. Sí, pero juegos en ese sentido de que... Como el mismo Fallout 76, de ponértelo y no pensar. Esto sí que son juegos Kofi Games que le gustan a Sergio. A Sergio dice, a ti te encantan. A mí sí. Hay que joderse. Los juegos de colocar la habitación. Kofi Games. Joder, es tremendo mal. Sí, pero luego ves la venta, tío, y flipas. A ver, dime. Hostia, ¿qué tal está esto? Pues es que no sabría decirte. Es que lo ponían tan mal. Pero creo que para lo que es... No es tan... Es decente. Es decir, visualmente mola. Sobre todo si lo juegas en modo calidad. No está currado a nivel de IA ni de una... Desarrollo de misiones que flipas. Es un... Joder, un payday. Con, al mejor, un poquito de alguna otra misión intercalada que es de tiroteo puro para darle vidilla y que tienes que ir conquistando territorios de la ciudad esta, de Rockai City. Que lo que te iba a decir, que no me lo he dicho ni el nombre, ¿eh? Sí, cuidado. Yo nunca me acuerdo el nombre. Crainball Rockai City. Y bueno, y luego las secuencias con los actores estos de derribo que han cogido, pues bueno. Se nota que las 6-0 en todas en una tarde y están bien, pero que eso tampoco es una cosa meritoria. Y bueno, es carne de que si te lo pillas por 5 euros, pues guay, perfecto. Y en multijugador no te sé decir lanzo, pero creo que entiendo que eso tiene que molar más. Joder, bueno. No sé yo. Bueno, ya te digo. La verdad es que con toda la pasta que se han dejado en... Joder, es que sale Vanilla Ice, tío. Vanilla Ice. Se lo han gastado en eso, sí, sí. Qué puta maravilla, tío. Con la pasta que se han dejado en toda esta gente, luego, o sea, el juego lo han tenido que hacer con 15 euros, tío. Sí, en algunas cosas se nota, pero bueno, que no se ve nada mal en las consolas actuales y si sabes a lo que vas, si no te estás esperando un gran cefato o algo así, pues bueno. Ojo, te estás esperando un gran cefato, madre mía. Hombre, que lo están diciendo en el chat. O sea, de todos los que estoy viendo, así y tal, se parecen todos bastante, menos Kim Basinger, que porque esto que es Kim Basinger, que podría ser cualquier rubia... Hombre, es Kim Basinger, pero de hace 30 años. Claro. ¿Qué recuerdo crees que tengo yo en la cabeza de Kim Basinger, en mi querida Oreal? Si no sé si sigue viva todavía. Pobre. De 30 años, tío. Y claro, no se corresponde mucho, ¿eh? Pero bueno, de hecho me parecía más Madonna que Kim Basinger. Pero bueno, me da igual dentro de lo que es esto. Su day. He hecho un discurso aquí, beso, pero... Pero nada, me da igual. La verdad es que me da igual. Para que no me vaya. Sí, a ver, es un poquito mejor, para que se haga la gente una idea, es un caso parecido al juego este horrible de The Walking Dead, que sacaron con Michael Rucker y Norman Reedus. Que bueno, decían, ay, las escenas dan el pego, tal, pero luego era tal, era una mierda jugablemente, porque esta es un pelín mejor. Dice, era tal, era una mierda. Era malo, y mira que yo me da un poco aquí el juego de zombies, pero es que aquello era ya el acabose. Bueno, de zombies y no de zombies, también te digo. Tienes unas tragaderas importantes de una Oreal. Bueno. La rubrica. Qué bien. Qué bien. Pero es verdad, es que te lo tomas como algo malo, o sea, yo lo digo casi como algo malo. No, claro, es súper elogioso. Qué tragaderas de mierda tienes, pero te lo digo. Está guay porque cada uno tenemos nuestros, no sé, nuestros géneros, nuestros tipos de juego como característicos, y aunque sea una puta mierda nos lo comemos igual. Pues sí. ¿Qué es eso? Pues sí, qué problema. Está bien, no, no, por eso se ofende, y tú te lo tomas bien, es lo que hay. Es que, claro. Es Aureal, que yo creo que es que de tanto la mierda saque bebe, tío, el Red Bull y las imitaciones esas le están, le están comiendo el cerebro. Las imitaciones, tío. Las imitaciones, tío. Las imitaciones, tío. Si no hayas terminado, me matas, tío. En fin. Vamos con, ojo, cuidado, los dos, que este os medio interesa. ¿Quién se los pincha? Pon un poco en la línea de Rocky City. Si el que has pinchado tú, dale, pues sí. El de las tortugas ninja, arcade, grafes no sé qué, que es un juego que le han dado bastantes palos, para que no lo sepas, un beat'em up con gráficos 3D, con lo cual ya un poco regular. Y, como dices, ¿cómo se llama? Es el Wrath of the Mutants, ¿no? Ya te digo, a ver, estéticamente me parece asqueroso, pero creo que se basa en algo, no sé, de las tortugas, no sé. En algo, en unas tortugas o no sé qué, algo de eso. No, quiere decir alguna serie en particular o en concreto, porque no creo que la hayan hecho a las tortugas así de peucas, ¿qué queréis que os diga? Y, a ver, le habían dado muchos palos a este juego, con cierta razón, entre comillas. Lo que pasa es que, claro, para mí el gran problema que tiene es que, claro, el anterior, el Freddy's Revenge, pues es que, claro, es que es muy, 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 es de lo mejor de género de la puta historia, claro. Correcto, entonces, claro, este, aparte también es cierto, yo he jugado en, he jugado solo, obviamente, tranquilo, tranquilamente, y es un poquito sosete, aparte de incenso, el diseño de los personajes, de los enemigos es un poco mierda. O sea, está claro que es un diseño de los dibujos, pero es que es horrible. Son las tortugas de Nickelodeon, que la serie no está mal, pero los cabrones insisten en seguir exprimiendo la licencia como juegos de mierda. Y no, 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 esto es lo que sale. Ahora, a ver, podemos estar contentos por el Freddy's Revenge, ya todo lo que hagan después, pues bueno, nunca se va a aparecer, pero ya tenemos el Freddy's Revenge, con lo cual no pasa nada. Exacto, pero vamos, este, tampoco le califican, es que claro, también es cierto que es un género que a mí particularmente me gusta mucho, que es mi tema, voy a decir, aquí no te engañan, vas para adelante, peleas, 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 tal, y no sé qué. O sea, es más simple que un cubo y además es bastante corto, por cierto, pero bueno, a mí me entretiene, o sea, te quiero decir, no es un juego, no sé, no me parece malísimo, es pues eso, del montón, pero lo que pasa es que claro, comparado con el otro, es que hay años, es una cosa, como podéis ver, totalmente distinta. O sea, pero bueno, es que esto es un juego de Play 3, con suerte. Sí, pero fíjate, el vivo, el vivo, el vivo, se ha echado la banda gástrica, joder, pobre, pobre. Es lo que tiene la heroína. Es Vivit, es Vivit, madre mía, qué puto asco, tío. Sí, pero a ver, yo aquí... Se ha echado el diseño de las tortugas, pero tío... Ahora es Anabel Pantoja. Ya estamos. Solo tiene melón, eh, solo tiene cabeza, tío. Joder mía. Qué horror, tío, pero qué puta mierda. O sea, lo que pasa es que en defensa del juego, es de decir que la... Y por supuesto que la serie es así, ¿no, Aureal o no? O se han inventado la estética. Vamos, yo doy por hecho que sí. La estética sí es de la serie, sí, pero la serie es mucho más dinámica y más chula, pero... Bueno, ya me imagino. No, no, es que esto no... Es que esto es un poco... No sé, es que los personajes se mueven así como deslizándose, es... Es un juego barato y cutre, no sé. Sí, pero para mí lo peor, o sea, es que técnicamente me lo puedo tragar así. Sí, a mí me da igual, es un beat'em'up. Lo que pasa es que luego, en cuanto a set de movimientos... Si te gusta el Final Vendetta, creo que el tema gráfico no es lo importante, Paddy. Joder. En este género. Vamos allá. Sí, comparado con este le da unas cuantas vueltas. Sí, claro, pero visualmente... Ya no digo a nivel técnico, pero sí a nivel estético era bastante feo. Era un juego de Comodore y amiga con problemas de narco... De adicción, de adicciones varias a las drogas. Tampoco lo voy a defender porque no me apetece y tampoco lo merece. A ver, lo que dice Dracadnei, ¿dos seguritos sí o no? ¿Cuál es este? ¿El de las Tortugas o el otro? Bueno, cualquiera de los dos. Yo por mí sí, lo que pasa es que a mí me gustan mucho los beat'em'up. Pero a mí todo... Ir hacia adelante y darle al botón y dar ahí a los enemigos tal y cual. La acera me parece ok. O sea, ¿no? Dar ahí a los enemigos. Sí. Acabas de definir el 80% de los juegos de los 90, ¿eh? Sí, pero coño, un beat'em'up... Dar para adelante y darle al botón y matar a la gente. Correcto. A mí me gustan los juegos. Punto A, punto B, machacar botón una y otra vez y ya está. Correcto. Uno lo hace mejor que otro y es lo que hay. Pero bueno. Más cosas. Esto es un poco rápido, pero me detengo en él por una cosa. Top Spin 2K25. A mí ya sabes que me gusta el tenis. El juego está bastante bien y tal. Supongo que el público es jadokeano un poco como vosotros. Su date, todo lo que tiene a ver con deporte. Pero me detengo en él por una cosa. Y es que, a ver, que no es el primero ni será el último, ¿eh? O sea, lo que pasa es que se me había pasado y, bueno, este va a ser un poco cabeza de turco, pero bueno, lo que hay. Tema, eso de crear, tener, vamos, seguro, a lo mejor se puede jugar a este juego, Top Spin 2K25, sin crear una cuenta de 2K, pero yo no he sido capaz. O sea, he usado pues eso, la que tengo tal y cual, pero que yo sepa no te deja. O sea, manda narices que te tengas que comprar un juego que te cuesta, no sé cuánto costará este, 50, 60, me da lo mismo este o alguno de este estilo y te tengas que crear una cuenta para poder jugar. O sea, que te obligan a crear una cuenta, pero bueno, pero que, o sea, me parece una cosa hasta hoy, pero hasta donde hemos llegado. El estándar, ¿eh? Esto, mira lo que ha pasado con Helldiver y tal. Con Helldiver y esto, esto vamos a hacer que pasa por el aro con todo. Yo, a ver, lo que comentamos el otro día, el problema de no poder hacerte una cuenta en tu región es un putadón. O sea, y sí que lo tienes jodido. Pero el hecho de que, pues yo que sé, por ejemplo, en el World War Z, si te da opción de darte de alta, de como sincronizarte con una web que se llama PROS, que se llama Prism, no sé qué. Y a través de la web, de la PROS esta, puedes hacer el cross save, te dan mierdas, o sea, que bueno, que al fin y al cabo es útil. Pero yo no sé, o sea, no sé qué problema hay en darte de alta con tu mail. Es un coñazo, tío. O sea, si a ver. Es un coñazo, pero lo que lo haces para un juego de la compañía es como sincronizarlo. Venga, ya está. Sí, pero no. Sí, pero no. Yo, por ejemplo, en este caso, no me acordaba de la contraseña ni de tal. Pero ¿por qué me tengo que poner a buscar la dichosa contraseña y tal? O sea, en un juego que me acordaba, en este caso ya te digo, me lo pasan tal y cual. Pero es que me parece, de verdad, me parece incomprensible. Me parece ya, aparte, si me dices que es un Helldivers 2 por el tema online y tal, te lo lleva a comprar. En este caso, por supuesto, Top Espino o cualquier juego deportivo puede jugar online, pero puedes jugar en solitario. O sea, vale, venga, te compro incluso también, que venga, me obligues a crear una cuenta tuya tal y cual, para jugar online. Pero si no quiero jugar online, ¿por qué tengo que crear una cuenta? O sea, son, no sé. Yo creo que estamos tragando unas cosas impresionantes los jugadores, de verdad. O sea, estamos dando ok a unas cosas que no deberían ser. Y es que, al final, o sea, la utilidad, más allá del tema online, que es que tengan tus datos y te puedan ametrallar con publicidad, es que poco más. O sea, tienen tu mail y te van a dar una newsletter y no sé qué. Sí, si no es eso. A mí eso me da igual. Si mi dato lo tiene hasta el apuntador, no es eso. Sí, sí, claro. Es el hecho del coñazo de tener que decir, tengo que crearme una cuenta si no la tengo y tengo que perder el tiempo en hacerlo. Que no, mal que no, que no. ¿Por qué me obligas a hacer esto? Pero bueno, eso por un lado. Y luego por otro, te voy a decir que el juego está muy bien, pero como dicen por aquí, manda narices que en pleno 2024, juegos como Virtua Tennis, Virtua Tennis 2, el primer top spin incluso y tal, sigan siendo a nivel jugable mejor que este y que todos que han salido de tenis hasta ahora. Es increíble. Es el clásico ejemplo de, con Virtua Tennis hace 10 o 12 años, ya habían llegado al tope. O sea, imítalo. Imítalo, pero es que no. O sea, no, 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 no. O sea, el sistema este de la barra de darle el punto justo tenía su gracia, pero bueno. Que está bien, pero que lo de siempre, que es muchísimo más divertido, más dinámico y más de todo, un Virtua Tennis que cualquier otro juego que haya salido. O sea, más allá del tema técnico, eso ahí no me meto, obviamente no. Pero en lo jugable, yo no creo que sea tan difícil precisamente un deporte como el tenis. Pero bueno, es lo que hay. E insisto, que no está mal. O sea, es un buen juego, pero tiene lo que tiene. Siguiente. Ya voy acabando, que solo tengo cuatro. Ojo, cuidado. Este sobre todo por ti, Lazarín. Bueno. Tales of Kensera Tau, que es un juego que ha pasado total y absolutamente inadvertido. Es que no lo ha jugado ni del tanto. Ni Cristo de Dios. O sea, el juego de, para que no lo sepa, de Electronic Arts, que es un juego, a ver, no es un copy-paste, porque no es un copy-paste, pero se parece muchísimo a The Lost Crown, Prince of Persia. Lo que pasa es que no es tan bueno. Que ese es el problema, sales más tarde y no es tan bueno. Entonces, claro, tienes un problema de calendario importante. Y es una pena porque el juego está bastante bien, es bastante potable. No es sobresaliente como Prince of Persia, pero sí me parece notable. Lo que pasa es que es lo que tiene. O sea, tiene alguna mecánica, bueno, diferente, que le diferencia un poquito, apenas un poco más. Luego, el resto es que, sinceramente, lo he dicho ya alguna vez, cuesta, empieza a costar bastante distinguir unos juegos de otros más allá de la estética. Sí. A veces ni la estética, es que son parecidísimos. Todo tiene más o menos los mismos movimientos, es decir, doble salto, dash, esquive, sistema de combate relativamente parecido, aunque aquí le meten un tema, bueno, distinto de máscas y tal, pero vamos, viene a ser, viene a ser lo mismo. Entonces, lo recomendaría, sí, a los que le haya gustado mucho el Prince of Persia, pues que le den un tiento a este, pero además supongo que estará bastante bien de precio, entiendo yo, entre que es indie o más o menos indie. No lo han metido directamente en PlayStation Plus Premium. No lo sé. Este mes. Me suena que... Ahora que lo hice me suena. Ahora que lo hice me suena. Gratis. Gratis. Pagando de 120 pavos o 150. Eso es. Pero sí, yo creo que sí, creo que lo han metido este mes. Pero vamos, está bastante bien. Estéticamente, como veis, mola. La historia, bueno, un poquito así de venganza y, bueno, no decir nada, entretenidilla y tal. Pero vamos, se deja jugar, ¿eh? No está mal. Y ojo, para el final dejo a un título que... Hablé de él hace mil años, pero como le dejé abandonada su suerte, para mi desgracia, pero ojo, he tenido la fortuna de recuperar, como es Sea of Stars, que... ¿La desgracia de recuperar? ¿Qué ha pasado? No, no, no. Me he expresado mal. La fortuna de recuperar y la desgracia de que le dejé abandonado, quiero decir, estaba ahí. Ah, vale, vale, vale. Y es... Para mí es... Para quien no lo sepa, es un RPG... ¿Cómo decirlo? Combate por turnos, pero súper dinámicos, tal y cual. Y es que se parece muchísimo a un juego de Super Nintendo, que supongo que por eso aumenta tan bien. Lo que pasa es decir, es un juego que se podría hacer en Super Nintendo, pero no tan bonito. Pero también tiene escenas, tal y igual. Para mí, de este estilo de juegos, es el mejor que he jugado en los últimos cinco años, o incluso más, fácilmente. Lo digo así, claro. Es un juego buenísimo. O sea, sensacional. Me parece que es bueno en todo. O sea, magnífico en todo. Incluso... A mí eso me da un poquito más igual, pero gente emotiva y sentimental, tipo Aureal, incluso es posible que llore y esas cosas. Hay con ciertas... Con ciertas cosillas. Qué gilipollas. Pero digo de verdad. Otra cosa. Ya soy gilipollas, ¿por qué? Por decir que es un tío emotivo y... Y que... Y un llorón, y un llorón. A ver, tío. A mí me parece bien. Ay, madre mía. El gimoteo no pasa nada. No, por qué coña. Me parece que este juego es sensacional. O sea, es buenísimo. Todos los personajes molan, los ataques especiales molan, los combates tienen bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante enjundia. Bastante tácticos, si quieres que así lo sean y tal. No sé. A mí me ha convencido bastante. Incluso en ciertas cosas es bastante... Bastante original. Así que... Que además, por cierto, creo que ha salido hace relativamente poco en físico. Sí. Así que... Sí, lo están diciendo por ahí en... Sí. Tiene músico, ¿no? Pues mira, sí, pero empieza mejor de lo que luego es... A ver, ¿cómo decirlo? No es... Claro, es lo de siempre. Para mí es inevitable jugar a Sea of Stars y que no me venga a la cabeza Illusion of Time, Terra Enigma, Sector Mana y todos estos, aunque es diferente tal. ¿Qué pasa? Que todas las... Bueno, todas. Muchas canciones de Sector Mana, de Terra Enigma, de todos estos, las tengo grabadas a fuego y en este caso no me parece que sean tan... pegadizas ni tan épicas siendo muy buenas. No sé si me explico. Pero también es cierto que mi cerebro está fatal. O sea, todo lo que no sea chiptune puro tal y cual yo creo que ya no... Sí, ya no lo registras. No lo acepta igual. Sí, no lo acepto igual. Entonces, veamos, juega real, ¿eh? O sea, me ha encantado. Pero bueno. No, ya saco, ¿no? Hay unos cuantos que también lo han empezado o que lo han retomado, ¿eh? Por el chat y por el grupo de WhatsApp que tenemos, yo creo que ha habido un par de ellos que han coincidido contigo y lo han retomado. Ah, bueno, pero me ha sido casualidad. O sea, no ha sido... Claro, yo supongo que esta gente habrá esperado que salga en físico. Ah, no lo sé. No creo que sea casualidad. A no ser que lo regalen ahora, yo que sé, con Game Pass o con... No sé ni en qué plataforma lo regalaron con PlayStation Plus cuando salió. O sea, el lanzamiento, vamos. Hostia, a ver, joder, macho, vaya tela, tío. Calidad esa. Sí, yo probé un par de horitas y ya está. También en Game Pass dicen también. Yo lo probé un par de horitas y lo dejé porque no sé qué mierda salió y lo dejé ahí. No, no, no. Soy el tarzán de videojuegos, tío. Sale Liana nueva y dejó la otra. Y venga, y otra Liana. Así soy. Poquito así, ¿eh? Últimamente también, pero bueno. A ver, vamos con... Vamos con Microsoft para que no se haya enterado. Ahí. Acaba de cerrar cuatro estudios. Tango, Roundhouse, Arkane Austin y AlphaDog. Y además, ojo, cuidado, estudia la posibilidad de cerrar más estudios todavía y subir el precio de Game Pass Ultimate. Vamos ahí, vamos a Cibeles. Aureal, ¿qué te parece, por partes, ¿qué te parece cierre de estudio? Para empezar, por algo. Pues, es que es todo tan lamentable. Vaya por delante que se han cargado unos estudios muy importantes y muy creativos como Tango y Arkane Austin, que son gente que además estaba preparando proyectos. en el caso de Tango, una secuela de Hi-Fi Rush y Arkane también estaba moviendo a ver si podía hacer otro disonor y tal, que les habían felicitado hace cinco minutos, lo típico de esto. El rollo que hacen siempre. Y nada, y ahora, pues, a tomar por culo. Luego tienen los juegos de decir al día siguiente, no, necesitamos juegos más pequeños y que nos den prestigio y premios. Y nada, pues, si visteis una, han puesto en Twitter algunos clips, una entrevista que dio Sara Bond en Bloomberg, que se tuvo que comer el marrón de lo que pasó y que esa muchacha tendría que dedicarse a la política porque se le da muy bien responder preguntas espinosas diciendo nada. Diciendo absolutamente nada. No, es que el mercado, la proyección de crecimiento, tal. Sí, sí, bla, 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 y no responde nada. O sea, le preguntan directamente por qué pasa esto, por qué han cerrado estudios. No, es que, claro, nuestra política de estudios pequeños y no sé qué y no dice nada en absoluto. Hay más chicha en una circular interna que pasaron, que pasó el otro sátrapa asqueroso, el Aaron Green, ese, gracias. Y que decía, no, es que es que tenemos demasiados estudios y estamos demasiado esparcidos y no damos abasto, pues, hijo de la grandísima, en primer lugar, porque habéis hecho entonces esas adquisiciones si no teníais la capacidad de personal para atenderlo a todo. Es que, ¿quién tomáis las decisiones? Las tiráis con un dado de estos de dragones y mazmorras, de estos de doce caras y lo que salga. Y ya... Me parece una vergüenza, pero vamos, es que las excusas son cada... son cada peores. No, y ya por terminar, por no enrollarme más, cuando la gente pregunta los motivos, los motivos están claros. Primero, o sea, los motivos son Game Pass y los de Activision. Game Pass iba muy bien a raíz de la pandemia y todo esto, y era un sitio perfecto para este tipo de juegos como Hi-Fi Rush, que generaban beneficios y con eso financiaban los títulos tochos. El crecimiento se ha estancado, ya no se apunta a ni Dios. A eso hay que sumar que los juegos que salen importantes en Game Pass no recuperan la inversión, o sea, no venden. ¡Qué sorpresa! Ojo, con las launas. ¿Por qué será eso? No venden una puta mierda y, claro, eso lo tienen que atajar del modo que sea. Y ahí eso, y eso luego enlaza directamente con lo de la compra de Activision porque hasta ahora Nadella les dejaba hacer y les decía bueno, no tengo mucho dinero que los chicos esos de Xbox que vayan haciendo, venga, no nos dan beneficios, tal, no tenemos mucho retardo pero bueno, ven, pero claro, al empezar con las adquisiciones y se han gastado 70.000 putos millones y ahora ya, pues, ¿qué pasa? Que el ojo de Sauron está ahí sobre ellos, haciendo, a ver qué pasa aquí y ahora tienen que sacar la tijera, sacar la tijera y justificar como sea la inversión, recuperar los gastos, que los ejecutivos no pierdan, si un ejecutivo se ha llevado 50 millones en un año, a ver si es pobrecito, echando a gente de abajo, por lo menos se queden son 48 y así están, ese es el plan que tienen y como decías tú, Sergio. Que es que lo que dice, ojo del cheque, que no sé si es verdad o no, yo no me lo quiero creer, pero si el cheque ahí a nuestro querido Kotick o a quien sea es cierto, de no sé cuántos millones que da para pagarnos. 17 millones, ¿no? Creo que podría haber pagado un año de escuelo. No, al revés, era 350 millones. 150 millones, ¿no? Sí, sí. Que da para 17 años o una cosa así, que yo no sé si es verdad, pero si es, sí que es verdad. Pero si no es verdad, y en lugar de 350 millones es un cheque de 100 millones que me da igual, o sea, ¿cómo decirlo? De manera, es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Leamos que tenga sentido, o sea, más allá, aunque estuviésemos hablando de cualquier otra cosa, no de videojuegos, o sea, a mí me daría una repulsión bastante grande si esto fuera, hablamos de, imagínate, de coches o de lavadoras o de lo que sea, de cualquier otra industria, que un mandamás que está podrido de dinero ya de por sí, que le den un cheque todavía más grande para echar a, y que para ese cheque, para que ese cheque llegue a su bolsillo, tienen que echar a 857.000 estudios con todo lo que se conlleva de gente a la calle. O sea, es que nadie, o sea, me parece asqueroso la gente que va a defender, eso, en este caso, me da igual que sea Microsoft o quien sea. Ojo que lo dice Carlos, pero yo doy fe, o sea, que las ventas de empresas son la norma habitual, o sea, que trabajes donde trabajes, el de arriba, si tiene que echarte para embolsarse cuatro duros más, me parece bien, pero me sigue dando el mismo asco, o sea, además, eso es un ejemplo perfecto, me da igual. A favor, no lo haría. Ay, madre mía. Pero es que son personas con un esquema mental que no tiene nada que ver con el agente a pie, que se las suda todo lo que haya por debajo y que miran por lo suyo y lo más importante, que son los que tienen capacidad de decisión y que dicen, vamos a ver, este año, ¿qué bonus tenemos? ¿Cómo? ¿Que me va a corresponder la mitad? No, 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 arreglarlo como sea o peligran vuestros puestos. Claro. ¿Qué hacen? Pues sacar la apodadora y cerrar estudios que les daban prestigio, que tenían ahí una base de talento y eso, pero nada. O sea, yo os lo comenté el otro día por WhatsApp, yo creo, o sea, ¿qué coño haces echando a gente que te hace cosas originales que se llaman buenas puntuaciones que a la gente le gusta? Y no echas a 3-4-3 entero después de tener un año el Halo parado y sacar una puta mierda de juego. Correcto. O sea, es que no responde a resultados, o sea, es una cosa un poco, es una pataleta absurda, es que no tiene ningún sentido. Hombre, yo, a ver, evidentemente, fíjate, es una de las cosas a las que yo iba a ir y es el tema de 3-4-3, enfocándolo precisamente en 3-4-3. O sea, tienes un equipo gigantesco que lleva años haciendo el ridículo, pues no se puede decir de otra manera, es un puto desastre, eso es un desastre. De hecho, yo creo que si ahora realizas una encuesta de cuáles son los peores estudios actuales, tal y cual, que te digo que 3-4-3, estas dos primero, me juego lo que quieras, o sea, que me juego lo que quieras. Y siguen ahí, dale que te pego, y no solo eso, sino que, venga, toma una saga como Halo, a ver si la destrozas y la terminas de un dig, que parece que lo hacen una apuesta. Esos siguen ahí de puertas abiertas y sin embargo, a estudios como Tango, que hacen las cosas bien, un estudio pequeño además, es que estás echando a, entre comillas, a cuatro en comparación y le chapas, son cosas que no entiendo. O sea, cierra uno grande, que es una basura, y da a los otros más responsabilidad, que te han demostrado que hacen las cosas bien. Yo son cosas extrañas, por no decir otra cosa, sinceramente, o sea, no responde a nada más allá del tema amiguismo o de ahí para arriba. Eso es lo que decías y lo que decía también Lázaro, que ahí hay algo que huele mal y hay un colegueo o un pariente o algo así, porque si no, no tiene sentido. Sí, es que no, o sea, no hay ningún motivo para que, con los resultados de ventas y de calidad de los juegos y tal, o sea, está claro que ahora las ventas tampoco es algo que definan un poco si lo has hecho bien o mal, pero bueno, está claro que han hecho cosas originales, que han hecho cosas que ha gustado a la gente y te vas a la calle cuando hay gente que ha hecho mierdas totales y absolutas en Microsoft que siguen ahí manteniendo el puesto. Sí, y es que eso es otra cosa más importante. Tú eres uno de los estudios que sigue, tú eres de de Machine Games, de Team Ninja, lo que sea, y qué motivación vas a tener si estás ahí haciendo crunch o trabajando un huevo de horas y pensando es que da igual que lo haga de puta madre o lo haga fatal o lo que sea porque me pueden echar. Da igual que vendamos, que tengamos premios o lo que sea, en cualquier momento me voy a la calle. Claro, es que no sé cómo te vas a incentivar el curro, es que no sé qué ganas vas a tener de hacer algo, de hacer un trabajo excepcional cuando ves que a la gente le han echado a la calle haciendo las cosas muy bien. Siendo malos, ese comentario tuyo, yo le voy a decir siendo malos, en Microsoft poco, ¿eh? Está lo viendo la motivación no. Eso es verdad. Esa escondida porque juegos buenos, madre mía. No, es que es eso, es que yo pienso que aún una perspectiva más global a ver, se parece más esto a lo del 83, aunque aquello fue por un exceso de juegos horribles, pero había una situación análoga en el sentido de que de Atari se iban los mejores diseñadores, los mejores grafistas, los mejores diseñadores se piraban y que se quedaban pues los que tragaban con todo pero ya no había talento, el talento ya se había ido a otra parte y salía lo que salía, pues ¿qué va a pasar? Pues con Microsoft lo mismo, voy a estar yo aquí dejándome las pestañas para que me chapes el estudio o me eches en cualquier momento sin tener ninguna garantía de que por mi trabajo me vas a recompensar o voy a tener continuidad, me voy, me voy a un sitio aunque me paguen menos pero que me den un poquito de seguridad, ya está. Sí, de hecho, se me ha venido a la cabeza el tema Obsidian, deben estar acojonados porque es un juego, o sea, es un, es perfecto para Microsoft para echarlo, tiene un grupo más o menos pequeño que hace las cosas bien, supongo que irán a la calle en cuestión de... es el modelo perfecto para echarle. y Obsidian, Team Ninja, os digo yo que en un año ha cerrado, no tenéis más que ver el marketing que están haciendo de Hellblade 2, a dos semanas no han sacado una puta mierda, van a hacer un evento en un cine y han invitado a unos influencers a Islandia, ya está. Sí, es otra movida tocha, que era el juego con el que presentaron la consola en 2020. Sí, sí, también. Y en Machine Games está la... bueno, cuando la presentaron en el Games Awards este. Y ahora ni puto caso, o sea, que sale el día 21, tío. Sí, cuando empezó la campaña de marketing la semana pasada, un tuit, Hellblade 2, no sé cuánto de mayo, fuera, ya está. Es increíble, tío, es increíble. Lo que yo no sé es que el... o sea, personalizando esto un poco en Phil Spencer, obviamente, sabes que es así, a mí me... a ver, yo en tono ahí un poco mea culpa, lo he dicho muchas veces, yo al principio lo defendía, decía, coño, este parece que le gustan los juegos, ahí va con camisetas, tal y cual, parece que tal... Prefiero que vaya sin camiseta en la compañía. En fin, y parecía tal, pero a mí me parece que es basura e inútil, o sea, las dos cosas, es un ser bastante inútil, que le han dado cheque en blanco, le han reído las gracias, por cierto, todos los que están ahí, como si fuese una especie de dios, y ahora viene Paco con las rebajas, que claro, que yo creo, es la primera vez, eso también tengo que decirlo, no sé vosotros, que gente muy de Xbox, eso sí, con todo de frente, no quiero la gente, pues supongo que los, los hooligans de Xbox seguirán encantados, o sea, a esa gente le da exactamente igual. Sí, yo he leído... Pero es la primera vez que gente muy de Xbox ha dicho hasta aquí. Sí, 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 sí. Además es que con el tema de despidos han empezado a salir mil mierdas que rodean, pues yo que sé, lo que habéis comentado antes, lo de la subida de precio de Game Pass, o sea, se le está, está creciendo los enanos a Microsoft, se va a dar una buena hostia con esto, yo creo que se va a dar una buena hostia, pero aún así lo que decía, hay peña justificando, está diciendo que, claro, es que después del desembolso no tiene pasta a Microsoft, Microsoft no tiene pasta. Pero ya no solo eso, pues no te la gastes, o sea, no te lo gastes en estudios que luego vas a cerrar, es que son, o sea, de verdad son, a ver, son argumentos de, pues de... Lo que decía yo también el otro día en el grupo, que Microsoft está por joder, o sea, es como, como que Call of Duty vende mucho, voy a comprar a la compañía, hombre, a tomar por culo, para mí, ¿sabes? Es como por joder, por joder, o sea, no les importa ni vender los juegos. Ahí has dado la clave, porque mucha gente se pregunta, bueno, pues que vendan estos estudios y recuperan parte de la inversión, aunque sea mínima, no quieren, lo que quieren es quedarse con las licencias, no usarlas, pero que tampoco la pueda usar. Que no la use nadie, efectivamente, y si las tienen que usar, que sea por una compañía de mierda, o sea, darle la licencia, pues lo de Halo con Bangui, pues igual, le dan la licencia, pues de Banjo y tal, de Rare, pues a cualquier mierda, o joder, lo que hicieron con Rare, me compro Rare para que no saque juegazos en Nintendo y le pongo a hacer juego de Kinect. O sea, es que tío, lo han hecho toda la vida y lo van a seguir haciendo. Claro, que es lo que pretenden, pero, no, y decías de Phil Spencer, mencionábamos antes que estaba jugando al puto Fallout 76 en medio de esta crisis de imagen y que lo comentaba alguien, es que estas misiones, la misión que se está jugando es de estar ahí dos días, tardes enteras, dos días, pim, 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 pim. Dos días seguidos mínimo para sacar el trofeo que había sacado. ¿Qué hay que pensar entonces? ¿A que es un puto vago? ¿O que yo lo que pienso es que se la suda totalmente los usuarios y todo? porque ahí le habrán dicho no, no, vamos a cerrar y va a haber muchas quejas y muchas llantinas, pero pasando tú, no hagas ni caso, Phil, que esto es lo que hay que hacer. Tú juegas al Fallout ahí y saca los cañones esos nucleares para vengarte de quien te ha destruido. ¿Vosotros pensáis que es un títere? Yo no, yo pienso que es un inútil, sinceramente. No, no es excluyente, o sea, yo creo que es un puto vago y un inútil y es un sí señor, es decir, sí, sí, yo creo, yo no creo en la marca, yo creo en mis jefes, en lo que me digan y si me dicen que eso está bien, está bien. Y luego a los padres les hago pucamonas y está. Pero a lo que voy es que, imagínate, hacer estudios pero ha hecho muchas cosas bien. O sea, si tú analizas lo que el, digamos, el legado de Phil Spencer, es que lo único bueno es Game Pass, pero es que Game Pass es una cuestión de pasta. O sea, es que es lo que he dicho mil veces, es como si a Chitty se te ocurre, joder macho, soy, a ver tío, ¿qué podemos hacer para que la Switch 2 venda? Hostia, vamos a darla gratis, a ver qué tal va. Pues claro tío, nos ha jodido, si te lo puedes permitir, pero ¿qué mérito tiene eso? Es que en Game Pass ¿qué mérito tiene? Si era deficitario o sigue siendo deficitario no lo sé, pues claro, si tienes pasta y te lo puedes permitir y solo puedes hacerlo tú, pues venga, me parece muy bien y les pagas, venga, a vosotros os pago dos millones por tener el juego aquí y hostia, este juego más grande, a ti te pago 20 por estar ahí un añito, claro, es que eso no tiene ningún mérito, pero todo lo demás, o sea, incluyendo las, las compras de estudios, o sea, me parece lamentable, o sea, lamentable, o sea, es una cosa absolutamente patética, o sea, con un rendimiento desastroso y lo que tenía medianamente bueno es lo que me ha dicho a Boreal muchas veces, o sea, ¿qué ha pasado con los estudios buenos de esta gente? Y no solo eso, es que si encima vas a futuro, o sea, los rumores que hay de Perfect Dark y tal, bueno, es que Perfect Dark yo creo que no lo van, no lo van a ver mis ojos para mi desgracia, o vale, bueno, depende, o sea, es una basura. Se rumorean cositas, de Perfect Dark, que han dicho hace relativamente poco que el desarrollo estaba siendo un infierno. Sí, qué sorpresa, ¿eh? Y luego, hay goleada en la cauna. Otra cosa que ha salido con respecto a todo esto, pero lo han desmentido, hace un par de días, diciendo que eso es un, como un mensaje que había salido hace mucho tiempo en el desarrollo, que el desarrollo va bastante avanzado y que no va nada mal, que es un triple A con todas las letras y que lo van a presentar casi seguro, sí, bueno, es que ya no puedes esperar nada, pero oye, a ver qué pasa, y que casi seguro lo van a presentar en el próximo showcase, junto con los 10. el puto Jeff Graff, ¿eh? Joder, es el Dash Golem con un canal de vídeo, fue el que dijo, uy, uy, esto está muy mal, le desmienten con los puntos sobre la asistencia. Yo siempre dije que iba bien, eso era antes, amigo, venga, dale like al subscribe, por favor. Es que esto no tiene ya ningún sentido y a partir de ahora, pues la credibilidad que tenía el Andy lapidado totalmente. Cuando sale ahora Sarah Bond diciendo, no, no, todo Game Pass Day One, incluso lo de Activision y los Call of Duty. Ya, una polla. Sí, ya han dicho que no aseguran que Call of Duty vaya a estar Day One, Game Pass. Pero es que lo de siempre, es que aparte lo de Game Pass, o sea, que sí, que está bien y tal, pero como si solo existiera Game Pass, o sea, que luego te podrían gustar más otros, el PS Plus y tal, pero es que también existe. O sea, es que es un argumento ya, pues sea Game Pass, Game Pass, Game Pass, no puede ser. Al final, PlayStation Plus Premium y tal, ha salido a rebufo de Game Pass, pero yo creo que lo está haciendo mejor. O sea, los lanzamientos Day One son algún indie, algún mes, pero tiene su mercado de Full Price y tal, lo sigue manteniendo. Es que lo de Day One, lo ha destruido. Lo de Day One, de Microsoft Day One, para jugar exactamente a qué? Day One para jugar a qué? Claro, es que es lo de siempre, Day One, bueno, sabes que por cada juego, bueno, es que el mejor sigue siendo, para mí, de manera objetiva, Forza Horizon, pero con diferencia, diría, pero con mucha diferencia, ya ha llovido, ya ha tronado, ya veremos, ojalá, Hellblade, pero es que es una cosa lamentable, pero vamos, que eso viene desde esa generación, que viene de la pasada, con Kinect, que es que se nos ha olvidado. Sí, madre mía, es que fue un desastre, es un desastre tan desastre, pero yo creo que ya está bien de coger a Phil y a toda su cohorte, es ir a la calle, a los directivos, es ir a la calle, mete a la calle, ya está. Eso no va a pasar, no puede ser. Eso no va a pasar, por lo que te acabo de decir, porque son, son gente que agacha el morro, humilla, que les dicen, hay que echar a 800 o 2000, pues los echamos, perfecto, yo me pongo en la careta, en la rueda de prensa, digo cuatro chorraditas y ya está, que hay que echar otros 2000, perfecto, muy bien, no hay ningún problema, no tengo conciencia ni ética, lo que tú digas, ya está. Y por cierto, ojo, para, al menos desde mi perspectiva, que mejor estamos poniendo a parir a Microsoft y tal, pero todo esto, o sea, yo lo digo desde un punto de vista, aunque parezca tan medianamente constructivo, es decir, el haberle aplaudido y haberle reído las gracias y todo eso, ha conducido a esta situación. Sí, claro. Es decir, que a mí como usuario, me molesta bastante ver a Microsoft, bueno, Microsoft me da un poquito igual, porque tal, ver a la sección de Xbox, estando como está, después de los tiempos de 360, que yo 360 disfruté, para mí 360 de las mejores consolas que he tenido en mi vida, con diferencia, además. Sí, Y claro, ver ahora en la situación tan lamentable con la pasta que tienen, que es que esas otras, con el dinero que tiene, hacía el ridículo, pues a mí como usuario, me duele en el alma, así de claro. ¿Por qué? Porque están destruyendo, bueno, la marca ya por supuesto, pero es que están, claro, como es una parte muy importante de la industria, pues están cargando gran parte de la industria. Es así de triste, o sea, que lo quiera ver, que lo vea, pero lo digo de verdad, o sea, es que yo creo que llega un momento en el que hay que empezar a, vamos a ver, yo creo que ya llegamos tarde, ¿no? a criticar, pero es que esto no puede ser. Sí, no, es que se han convertido en una gran parte de la industria a base de pasta, de talonario, y se están derrumbando, ellos solos. Es que claro, entonces al final, gran parte de la industria son ellos, y la están cagando. Pues sí, así que, pero bueno. Lo que decías tú de Phil, si era una marioneta, ahora un inútil, yo creo que es un tío que le molan los juegos, y que controla, y que seguramente si le dejaran cierta libertad, haría las cosas mejor, pero yo creo que es un poco marioneta, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que es un tío que sabe, y que podría hacer cosas guays, si le dejase. Yo creo que ahí es un cabeza de turco de la hostia, y se va a dar todas las hostias. Te mira por lo tuyo. Claro, o sea, y ahí le dicen, tú, chaval, echa a esa gente. Ese tío ahí no pinta nada. Seguro, vamos. Yo, sinceramente, vamos, no lo sé, no sé qué es peor. Yo creo que es un inútil, lo digo de verdad. O sea, no creo que sea tal, yo creo que es un inútil, y ya está. No entrar en las ecuaciones, que sea buena gente, y que sepa hacer ese trabajo. A ver, buena gente a estas alturas de la vida. No, mira, o sea, se ha quedado 300 familias, sin ingreso en un tri, y no es capaz de decir nada, y está tocándose los huevos con el faraón 76. Y eso es verdad. No, yo eso no lo compro. Ya le defendí hace mucho tiempo, pero eso ya se acabó y joder. Y menos mal que me bajé ese barco, porque vamos. En fin, que por cierto, ya bueno, yo lo he dicho antes, yo creo que el siguiente es Obsidian. Aureal, pronóstico. Ninja Theory dentro de un año. Uf. Vamos a ir un y tarde. Lazarín. Yo creo que me uno en Ninja Theory, con el puto ninguneo que le están haciendo al juego, después de esto va a ser la hostia, nos olvidamos, ya de esto. ¿Qué cojones hacéis? ¿Qué coño hacéis? Es que no tiene ningún sentido. O sea, lo están diciendo. Es un poco, es un gaslighting ahí en todas reglas, es un ghosting de novia de quinceañero, ¿eh? Total, llámame, sí, sí. No te digo nada, como es tuve, ¿sabes? Pues a tomar por culo. Sí, sí, está ocurriendo eso, exactamente. En fin, lamentable. Vamos con, pues bueno, de una full a otra exactamente igual, como es la política de Electronic Arts, que está a la vanguardia de la pontoña. Es una cosa, es impresionante. O sea, cualquier cosa asquerosa que salga por ahí, están estos detrás, diciendo, ostras, esto hay que estudiarlo. Que ojo. A la vanguardia de la mierda, ¿eh? A la vanguardia de la mierda. Pero claro, como estamos tragando lo que hemos dicho en el programa anterior, creo que lo dijimos, que es el reflejo de lo que está haciendo Netflix y Amazon Prime Video y todo esto. Es decir, como estamos tragando, como ya tienen el poder que tienen, pues ahora tragáis, pues ahora lo de Andrés y ostras. ¿Y por qué no les metemos, si están tragando estas gentuzas, si son subnormales, según parece? Pues vamos a meterles, pero no en juegos free to play. No, 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 según parece es en juegos triple A, es decir, que te compras el FIFA y te vas a tragar las salidas Predator nuevas con patatas. Pero eso sí lo van a hacer poco a poco. El FIFA ya lo hacían. Ojo, que el FIFA ya, en cierto modo, ya lo estaban haciendo. Un poco de vaselina y tal. Pero esto va a ser más como más evidente, ¿no? Lo que lo quieren hacer es muy, 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 o sea, vamos a ver que llegue Rockstar y te diga que el GTA VI va a pasar, te lo metes por el culo igual, o sea, te da igual, te lo comes. Pero claro, todo el mundo no es Rockstar. Pero aún así, y aún así me daría bastante asco si lo hace. Es que una cosa... hombre, por supuesto, pero... Porque es GTA VI y vas a tragar... Todo el mundo, efectivamente, ahí traga todo el mundo, pero no puedes poner anuncios en cualquier juego de cualquier compañía, porque... Ese es un buen ser asado, ¿eh? Ahí, ojo, cuidado. Eso estaría bien, Sí. Con el tiro que tiene. Joder, macho. Madre mía. Aureal, ¿qué te parece? Pues que ya tenéis que ir asumiendo que esto va a pasar. Si no lo hace EA antes, va a venir otro y lo va a meter anuncios al empezar en la pantalla del juego, o en la pantalla de carga, o en medio, o todo, si es posible. Que lo tienen clarísimo. Y ya estarán hechos todos los charts, los gráficos, de fijaos todo lo que vamos a ganar, les cobramos 80 por el juego base, luego no sé cuánto de ingresos por la public, nos vamos a inflar. Me voy a pillar 20 yates con esto. Es que es eso, tío. Es que encima dices, no, no, es que tenemos que hacer eso porque si no, no sale rentable. Dijo, puta, echa los siete directivos que tienes que se llevan 20 millones de bonus todos los putos años. Eso es lo que no te sale rentable en un puto juego, que eres un gilipollas. Ya, lo que pasa es que el problema está en que no pueden porque son los accionistas mayoritarios normalmente. Entonces, no, es como que no, eso es imposible. Pero es una cosa algo acojonante. O sea, me parece increíble. lo comentamos aquí, se hará, tragaremos y como si nada. Y luego, claro, la gente dirá, es que sois unos carrozas, unos polla vieja. Ahora, vamos a ir a tope con los términos locos. Joder, macho. Habéis visto, eh, como... Qué bien, eh, te has comprado el diccionario ahí de términos... Popero. Diccionario popero. Lo peor que le ha podido pasar a la industria es que entren en consejos de accionistas y administraciones en los estudios. Es lo peor. A gente que se la suda la creatividad o los juegos que han venido al olor del dinero, del pico que hubo por la pandemia, pensando que eso iba a ser así. Y en cuanto han visto que no tienen el retorno inmediato que esperaban o ven peligro a sus bonus, pues ya sabemos qué hacen. Sí, sí. Es así de lamentable. El tema de los anuncios, de todas maneras, yo creo que esto fue la generación, yo creo que con Play 3 ya empezaron a hacer cosas parecidas, ¿no? Sí. Me suena que Electronic Arts, además. O sea, que era como noticia que en carteles de publicidad en los juegos, no sé si era en Mirror's Edge o en algo parecido, había carteles de publicidad real. Pero una cosa son... Pero una cosa es... en Barnaut. En Barnaut yo creo que lo metieron la primera vez. No, pero eso, no, no, pero eso, a ver, una cosa, yo creo que no es lo mismo, en mi opinión. Una cosa que te patrociné... Pero Barnaut Paradise, dice Manu Sagra, efectivamente. Pero estaba en los cartelitos. no era invasivo, o sea, no era, te comes este anuncio de 30 segundos y luego ya juegas. Lázaro, es que eso viene desde mucho... y tal, pero a mí eso me da igual. No me acuerdo de eso, tío. Sí, pero eso se llama Product Placement, que esa es otra cosa diferente. Sí, claro, claro. A mí eso incluso va. Eso no importa. Me da igual. O imagínate, un juego me da lo mismo, un juego de baloncesto, le patrocina Adidas y van con las estadalidades, y te tienes que fijar. Me puedes dar un poquito más igual, va, pero una cosa es eso, y otra cosa es que te traes el anuncio, pues como tú y yo hacemos con Movistar, cada vez que enciendes el aparato y aparece un anuncio que me dan ganas de prender fuego al aparato, a la tele y a todo, te lo digo de verdad, o sea, es una cosa algo acojonante. Y tragamos, y yo sigo trabajando en un subnormal. Pero, pero, la galera es lo que decía el otro día, Movistar desde el principio era así, como esto es así, esto te lo comes, pero otra cosa es que te venga Prime y te diga, ah, qué bien, estás pagando esto, bueno, pues es que ahora vamos a poner anuncio, si no los quieres, dos pavos más. Sí. Ahí es cuando dices, vamos a ver, qué pasa, que no te llega la pasta, ¿no? No te llega la pasta. Es que, sí, eso también lo contemplan, o sea, uy, les ponemos un recarguito en el Game Pass o en la suscripción o lo que sea, o mira, en el juego, juego base 80, 90, si lo quieres sin publicidad. Claro, 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 es que, es que está ahí, es que está ahí, eso está ahí. Y ahora que dice lo de Game Pass, rumore, rumore. Por cierto, lo hemos dicho, que va a subir de precio. Sí, lo hemos comentado solamente que va a subir de precio, pero, se rumorea, se rumorea, que es bastante, bastante fiable, que va a haber como varios, varios tiers de Game Pass. sí, como en PSN. Sí, y que va a haber uno gratis con anuncios. Eso es lo que se rumorea. Bien, Así que ya veremos. Hombre, a mí eso gratis con anuncios, bien, bueno, depende de la, es que depende de lo que necesites. Si lo mismo gratis, juegas a los free to play. Y ya está. Pues que los rellené y textos que vienen también son, son finos, Porque el catálogo es bastante lamentable de un tipo a esta parte, es que el que diga lo contrario, es que es así, es sencillo. Pero bueno, en fin, siguiendo con, con EA, que son finitos, Battlefield, saga que yo creo que a estas alturas de la fiesta, no le importa absolutamente a nadie, pero, su gran proyecto, que la quieren revivir ahí a saco, con un game as a service, pero de tamaño gigante, es cosa así, porque no hay, y a los pocos que hay, como Destiny, parece que le van bastante bien, así que veamos ahí, vamos a subirnos al carro. Hombre, lanzan ahora ya la última actualización, y la gente está diciendo que, pues a eso voy. Bueno, mejor deja el hueco, hueco bueno. Pero que es que ese hueco ya está seguro, que ya está, o sea, se ha, se ha autocompletado, pero vete a saber por qué, no estoy metido en este tipo de juegos, o sea, otro, ya está. Pero bueno, Fall Stars, por ejemplo. Ahora vamos, ahora vamos con Square, pero bueno, en fin, que Battlefield, ya te digo, reseteo, tipo, juego como servicio, a muerte ahí, ¿no? Lazarín, o a ti, más o menos te mola eso, ¿no? Pues depende, tío, porque el último, bueno, tampoco era juego como servicio, era Battle Royale, que era The Finals, que me emocioné durante 15 minutos, todo eso, es que me moló mucho, y estuve jugando una tarde entera con dos colegas, y nunca más, o sea, qué raro en ti eso, me apoyaron como una hora entera todo el rato, fui incapaz de hacer nada, y dije, no voy a volver a jugar nunca más, y así fue, no voy a jugar nunca más, tío, pero bueno, Battlefield, tío, el tema con Battlefield, es que yo creo que no hay forma humana de reiniciar esa saga, y que funcione, o sea, han estado funcionando durante años, y la última entrega fue como, hola tío, pero es que es un caos, hay un mogollón de gente disparándose, y no te enteras, es como en todo lo demás, Battlefield, no, pero el último, toda la puta vida, lo que pasa es que, pero el último, ojo, cuidado, que era absolutamente lamentable, o sea, pero el mismo, si era el mismo juego, era exactamente lo mismo, sí, pero llegando más tarde, que es el, sí, eso también, pero bueno, tenía, a ver, mola de Battlefield, pues el, el hecho de que haya mogollón de, de usuarios simultáneos, al final, lo que pasa en Battlefield, es que vas por ahí, te pegan un tiro en la cabeza, todo el rato, vas avanzando, y pum, ahí va, alguien te ha matado, porque hay mogollón de francotiradores, y están ahí puteando a todo el mundo, todo el rato, pero, o sea, es que sobre el papel, este es el tipo, el típico juego, que sobre el papel, molaría, para jugarlo con colegas, pero luego al final no funciona, nadie sabe muy bien por qué, en la movida, está yendo Warzone ahí, gratis, ya no te digo, The Finals, que es un Battle Royale, este que no sé qué, es que Warzone hace esto, gratis, ya está, y Warzone lo conoce todo el mundo, Call of Duty, tiene mejor fama que Battlefield, ¿qué coño vas a hacer? Sí, pero aparte en el espacio exterior, con Helldivers, a matar bichos, porque CS sigue ahí, dando, entiendo yo, y Rainbow Six también, o sea, todo eso siguen estando, entiendo yo, bueno, pero yo creo que tienen ahí, una cuota pequeñica, y es como muy hardcore, lo sé, pero siguen, sí, claro, pero Battlefield yo creo que es un juego para, lo han querido hacer para las masas, pero las masas ya están jugando otra cosa, y no creo que cambie eso, o sea, mola porque tienes los vehículos, no sé, o sea, es que es lo que te digo, es que sobre el papel tiene cosas muy guays, y luego no funciona, no funciona, pero bueno, bien, Aureal, no, es que me extraña que digan, estuviesen diciendo, no, no, próximo Battlefield, vamos a recuperar el modo historia, va a ser más tradicional, y ahora me salgan con esto, que están persiguiendo una tendencia, que es como darse de cabezazos en la pared, piensan que es el único modo de que tengan una inversión rentable, y que les genere beneficios, pero no les entra en la puñetera cabeza, que eso solo lo consiguen, uno, dos juegos, incluso esos están teniendo ahora problemas de los Game by Service, pero nada, insisten en eso, y no, no quieren otro tipo de desarrollo, pues nada, que gasten 800 mil millones en el próximo, que sea un Live Service, que se pegue en la hostia, y lo único malo es que costará más despidos. Pues sí, vamos a ser la que queda, en fin, vamos, yo lo despido ya, y si se hunden, genial, pero, me me jodería por Digital Illusions, por DICE, que tienen, saben hacer las cosas muy bien, pero, pero claro, hombre, a mí me, es que lo de siempre, o sea, nos quedamos con, pues en este caso, con la Electronic Arts actual, pero claro, es que Electronic Arts, a ver, sin ser mi compañía favorita de nunca, pero coño, es Electronic Arts, que tenía sus sagas en, pues tiempo atrás, ¿no? Entonces, a mí me, es lo que he dicho alguna vez, es que esto cada vez es más pequeño, cada vez hay menos compañías, se van a quedar tres, pero vamos, a un ritmo acelerado, y es un poco penoso, yo, ¿qué queréis que os diga? Ni más ni menos, a mí que desaparezca Electronic Arts, pues hombre, prefiero que le desaparezca Electronic Arts antes que Nintendo, pues sí, pero no quiero que desaparezca, que os diga, Ubisoft, que está como está, y luego, bueno, ya habéis visto lo que ha pasado con, con otras 257.000, que directamente han desaparecido, el ejemplo más claro es Konami, o sea, que está, pero es como un fantasma, o sea, casi mejor que no estuviera, para lo que hace, en general, es verdad, es una pena, pero bueno, en fin, es, es lo que hay, a ver, cambian de tercio, Square Enix, compañía, pues eso, que ha anunciado, pues hace nada, que va a cambiar su política, para centrarse en la calidad, antes que la cantidad, bueno, y va a terminar, que es lo que más me ha llamado la atención, a menos a mí, con las exclusividades, y ojo, cuidado, para variar, en un principio, invertiría unos 600 millones de euros, no sé si con despidos de por medio, o no, que eso, eso es la historia, pero bueno, lo que han de decir en el chat, que ya ha habido despidos, carruseles, deportivo, gol en las gaunas, madre mía, Square Enix, ha despedido gente, pues no entiendo, no entiendo, o sea, ves, tío, o sea, quien, en su puto sano juicio, al frente de una compañía, de videojuegos, ya sea Square Enix, o Badland en su día, que era un pollo sin cabeza, le enseñan el Foam Stars, y da luz verde, a sacar esa puta mierda, y no tiene ningún puto sentido, tío, o sea, es como, vaya, no ha funcionado, es como, es sorpresón, eh, es que es increíble, tío, es como, luego, claro, despedimos a gente, claro, pero de quién ha sido la puta idea de mierda, de sacar esto, no tiene ningún sentido, tío, pero bueno. Sí, lo que pasa es que, en defensa de, perdona, Aureal, en defensa, en este caso, de Square, joder, quitando algunas cosas un poco raras, como los round quests estos menores que han sacado de tal y cual, joder, el historial de Square Enix, al menos en cuanto a calidad, a mí me parece que está bastante bien, o sea, se han dado alguna con Foam Stars, pero está claro que es un desarrollo pequeño, o sea, cuando han sacado basura, yo creo que era, te dabas más o menos cuenta de que eran, eh, como decir, los desarrollos relativamente económicos, pero joder, macho que han sacado más allá de los final y tal, joder, los Octopath son suyos, el, joder, aparte de Crysis Core, los dos últimos Star Ocean son muy buenos, o sea, no sé, son muy nicho, pero que sean nicho no quiere decir que sean, que sean malos, ni muchísimo menos, entonces. Pero es que, es que la calidad no, no tiene que ver con eso, son juegos que en total, las ventas no compensan las inversiones que han hecho para los dos final, que con la exclusividad de, de Playstation 5, se han dado la hostia, ellos ponen paños calientes diciendo, no, estamos contentos, no han ido mal, pero está claro que no es lo que esperaban, y hablamos de Square, que ya sabemos que le dices, va a vender 10 millones, no, no, yo necesito que venda 30. Claro, es que, es que es la historia, pero luego, a mí lo que sí que me gustaría saber, en ese caso puntual que dices, en Final Fantasy, y vez con la exclusividad, es si Sony ha metido pasta o no, porque a mí me extraña, que sea, claro, es la historia, ha metido pasta, y a mí me gustaría saber, cuánto hubiera vendido, en Xbox, también te digo, en comparación con la pasta que ha dado Sony, habría vendido 7, en lo claro, más que nada, ojo, al margen de eso, porque Final Fantasy es una, otra cosa no, pero es una saga, aunque no es exclusiva, ni mucho menos, está bastante ligada, por motivos evidentes, a Play, al principio a Nintendo, y luego está más ligada a Play, que es así, de hace bastantes años, entonces, no sé, a mí me ha chocado un poco, me ha chocado un poco eso, lo de la calidad y tal, yo no veo que sea el mayor problema de Xbox, si tuviera que decir algo, lo que acaba de decir Aureal, que son demasiado nicho, pues eso sí, a lo mejor que necesitan algo un poco más, más amplio, un poco más abierto, a recuperarse, recuperarse a las entrecomillas, como Tomb Raider, o sea, Tomb Raider, pues hombre, evidentemente está más, yo creo que va a un público más abierto, que un Star Ocean, evidentemente, pero eso ya no, eso ya no pueden hacerlo, eso ya no va a ocurrir, lo sé, vamos, es que claro, ojo que nos metemos con Microsoft, porque ha tomado malas decisiones, pero los de Square, cuidado, o sea, porque tienen detrás, lo que tienen detrás, pero joder, si no fuera por los Final Fantasy, macho, vaya puta mierda, han hecho, o sea, se han deshecho de compañías, que podrían haber hecho cosas guays, han hecho la mierda, está el Fomestars, o sea, están un poco también como, como pollos sin cabeza total, sí, lo que pasa es que, menos mal que tienen los Final Fantasy ahí, que bueno, que les dan un poquito de prestigio, pero si no, o sea, o sea, el último Dragon Quest, el último Dragon Quest también era muy bueno, o sea, el último Dragon Quest, es ultra nicho, eso es ultra nicho, ultra nicho, vamos, sí, pero es bueno, o sea, me refiero a eso, es bueno, pues como los juegos de Obsidian, pues los juegos de Obsidian son dicho, pues sí, para que no, pero es que aquí la calidad de Obsidian no es Square, tío, ya, 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 pero vamos, te quiero decir que la única, para mí el único desastre grande que han hecho es Fomestars, pero Fomestars se han gastado, pues lo han hecho los cuatro becarios de Square, es que ni siquiera se le ha hecho Square, fíjate, tengo hasta dudas de que lo haya echado Square de manera interna, o lo hayan subcontratado a un estudio pequeño, fíjate, pero bueno, más sea de eso, no sé, vamos, este es el Infinity Stash este, ese es pequeño, a ver, no, era, ¿cuál era el último, macho? ¿el 11 era? o no me acuerdo, es que esto es PS5, pero no sé si es este o lo es este, no, este es pequeño, este es el, a mí este me mola, pero este es un juego de Play 2, Play 3, no, esto es un juego pequeño, a ver, eso ha sido, en fin, tampoco ha sacado tantos, para que digan, no, no, cantidad sobre calidad, pues chico, y esa es otra, sí, claro, que es como si hubieran sacado 40 juegos este año, o el año pasado, ¿sabes? es que no es eso tampoco, eso es, y está diciendo que van a intentar hacer versiones para PC de la, de los títulos que salen en iOS y en Android también, van a intentar sacar pasta hasta debajo de las piedras, los de la calidad, los de que van a primar la calidad, y que aparte de los despidos, ya han cancelado, por lo visto, una media docenita de juegos, que ya no vamos a ver. Es verdad, que por eso es por lo que han palmado 131 millones de dólares, o algo así, con las cancelaciones. Sí, pues sí, pero bueno, así está, así está Percal, nos gustaría decir otra cosa, pero, pero es lo que hay. Y tengo rumores, tengo rumores, Dios, tengo rumores, rumores calenticos, hay rumores calenticos, bueno, ya sabéis que soy adicto al canal de Reddit, de los leaks y los rumores y esas cosas, a ver, tres o cuatro cositas, bueno, hemos dicho, hemos dicho que íbamos a hablar de Switch 2, así que eso me lo callo, lo dejamos para el próximo programa, correcto, hemos quedado en eso. Pero, a ver, cuidado, hay un proyecto en Nintendo, que tiene nombre en clave, U-King-O, U-King-O, el primer, bueno, el Breath of the Wild original, tenía nombre en clave, U-King, U-King, entonces está ahí rumoreando que sea una versión para la consola nueva de Nintendo, que, por otra parte, todo parece indicar, bueno, íbamos a hablar de ello, pero es que esto tiene chicha, joder, no voy a hablar de características técnicas, que da igual, da igual. se rumorea, y parece bastante, bastante fiable, que el nombre en clave de la consola nueva de Nintendo es OZ, como el mago de OZ. Qué bien, qué entretenido. Pero nombre en clave, igual que Switch era en X, entonces por eso lo de U-King-O, o sea, el hecho de que tenga una O, puede ser porque sea una versión de Breath of the Wild para la nueva Switch. Así que... Sí, pero vamos, no sé, es lo que te iba a decir, de salir algo en la nueva Switch, Switch 2 o como se llame de Zelda, está claro que tiene que ser, o sea, lo máximo a lo que les daría tiempo a hacer, es un remake de, lo que sé, de algo del primer Zelda, o de la Link to the Past, o así, lo máximo, cosa que no creo. El rollo es que está confirmado que el nombre en clave del primer Breath of the Wild, o sea, del original era O-King, entonces... Pues si yo lo he dicho, yo creo, el hecho de que yo soy fuera Nintendo, y tal como actúa Nintendo, yo sacaba la Switch 2, cuando lo tenga que sacar, con Breath of the Wild, o sea, pero tal cual te lo digo, o... a poder ser incluido en la propia consola, y te hinchas a vender, o sea, no tienes que hacer nada más, en la misma consola, 4K, reescalado, como sea, a 60 frames por segundo, y no tienes que hacer, pero en mi campaña de marketing, oye, y que haríamos todos, menos Aureal, que la prendería a fuego, pues ir a comprarme. Sí, si la pillaba a día 1, bueno, seguramente la pillé a día 1 igual, pero bueno. Correcto, o sea, es así de, no tienen que hacer mucho más, pero bueno, más cosas, Lazarín. A ver, voy a pasar de lo de Switch 2, que tengo mucha mierda aquí, pero, voy a decir otra cosita, que ha salido hace poquito, un remake del primer Resident Evil, está en desarrollo. Sí. Ahí está la cosa. Y ahí, es lo que hemos dicho muchas veces, sobre todo Marcos y yo, remake del remake, ¿eh? Es que claro, hombre, puedes coger el modelo Nemesis, el modelo 2, y hacerte un remake en condiciones, yo sigo diciendo que el remake, de esa perspectiva, o sea, el remake de Gamecube, para mí es de los mejores, top 3 de los mejores Resident Evil, remake de Gamecube, es el mismo, es la misma versión que se leó en Play 4, también, ¿no? Y en PC. Van a tirar de re-engine, y claro, yo creo que van a tirar de... Sobre todo para darle una cohesión, a los juegos que ya han hecho, a los remakes, de ahora, claro. Sí, y meter los mismos modelos, como dice Lázaro, y ya está. Y eso para 2026, así que dejar un slot para 2025. Sí, a ver, un poco el ritmo lo dijimos el otro día, ¿no? Que es como remake, nueva entrega, la remake o la entrega. está claro que el 9, con su mundo abierto, y con Leon como protagonista de principio a fin, que es otro de los rumores. Con Leon, con ya cuarenta y tantos, cincuenta años, no sé cuántos, ya. Eso mola con Street Fighter 2, ¿eh? Que sale la fecha de nacimiento de los personajes. Qué calidad, Lo que vamos a hacer. Y la sangre, tipo de sangre. Es verdad. En fin, pues nada, tengo un poco de miedo, lo de recién, lo del mundo abierto, lo comentamos y tal, pero yo estoy muy dentro. Yo creo que ya, vamos, ahora mismo está un poco, está en, es que no, no quiero buscar un símil con un jugador de fútbol, que esté así en, en un buen momento, porque luego, pasa lo que pasa. Pero, pero claro, pasa lo que pasa. Pero, bueno, pues es como el Madrid en Champions, tío, que va a perder y al final se lo saca, pues esto igual, que está un poco en racha. Yo creo que haga lo que haga Capcom, le va a salir guay. Sí. Si no, pues ya estaremos ahí para defenderlo. Así que remake del 1. Remake del 1 para 2026. Tiene sentido que hagan del 1 antes que del Code de Erónica. Y de, por supuesto, de 5 y 6, obviamente. Pero bueno, o sea, vosotros no haríais remake del remake. ¿Por qué problema? ¿Tenéis con hacer un remake del remake? Pregunto, eh. Porque no tiene ningún sentido hacer un remake del remake. Si van a hacer gráficos nuevos, y eso van a usar el re-engine, y lo van a rehacer por completo. Ya, un remake, un remake, que quieras hacerlo del remake de, de las novedades, del nivel nuevo, de todo esto que metieron, eso sí, eso sí. A los zombies estos que despertaban y tal. sí, sí, ahí te doy toda la razón. Ah, vale, 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 porque tengo joder, no sé, a mí me quiero que dan, hay cuatro cositas nuevas, pero joder, estaban bien. Sí, sí, como se llamaba, esta que iba, que metieron en la peli, esta cutre última que hicieron, esta que era la niña que se había quedado allí atrapada, y no me acuerdo. Sí, 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 bueno, la niña. Bueno, sí, la niña, cuando la empezó toda la historia. Ahora no lo dirán en el chat. Lo pillé en cuanto salió en Play 4 y no lo jugué, tío, porque lo empecé y no fui capaz de matar el primer zombie. Joder, o sea, es que en el original también había que ir con los huevos gordos, eh, había que tener mucho cuidado. Pero en GameCube no le diste. No, 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 que va, yo creo que lo pillé en Play 1, o sea, en Play 4, en una rebaja que hubo. Ah, hostia, hombre, es que, a ver, en Play 4. Yo que sé, en 2000, eso fue en 2015 a lo mejor. Sí, claro, pero es que el impacto no es el mismo, evidentemente. Claro, claro. Joder, es que en su video me pareció, no sé, para mí está la altura del 2, es una cosa, es que es muy loca, lo de la saga esa, tiene unos picos bastante altos, a menos en mi opinión. Hay juegos que son realmente buenos de esa saga. Pero bueno, en fin. Yo creo que deberían mantener el, la fórmula de Resident Evil 2 Remake. Rebeca Chambers dice, no, no es Rebeca Chambers. Rebeca Chambers que salía en, ¿os acordáis del video de Resident Evil? Que salía ahí. Es un personaje un poco... Ya. ¿Qué más rumores o no? O vamos con los... No, 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 hay mucha información de Switch 2, pero lo dejo para la semana que viene. Vale. Entonces vamos con los gameplays, ¿no? Vamos ya. Como siempre. Uf. Selectos, selectos. Los pincho yo, Aureal. Espera, que ya lo tenía yo aquí este... vale. A ver, bien, bien, bien. Como siempre de todo un poco, vamos a empezar por uno que se llama Designated Demi-God, que para, bueno, lo dejo a caer, para mí es el mejor. Sí, sin duda. Es el mejor de los cuatro, que es pues lo que estáis viendo, una especie de RPG sencillote, de los 850.000 que hay. Pero bueno, por lo menos parece un poco de móvil esto, hay que decirlo. Pero bueno, el tema de la profundidad y, no sé, la estética no da mucho asco, ¿no? Bueno, estándar, ¿no? A ti la sale esto asco, ¿no? Bueno, no me parece mal, comparado con todo lo que viene ahora. No, te digo sin compararlo, o sea, yo te pongo esto. bueno, es que no lo sé, no sé, o sea, es como que, bueno, es simpático. No lo jugaría en la vida. Hay una cosa que me pone muy nervioso, que es el salto de la prota, que salta en la parte más alta del salto, cae de rodillas sobre el suelo, y luego hace pop, al instante. Y es como, ¿qué haces? ¿Te vas a destrozar los meniscos? ¿Qué coño es? ¿Y ese es el baño? ¿Te vas a destrozar más te preocupa? Sí, me pone un poco nervioso. Pero esto como patina. Mira, mira, mira cómo sale la abuela, cómo sale la abuela. La abuela, la abuela, la abuela. Zasca, ostión. Es que no sé, no sé qué pensar de esto, no sé. El rollo batallas así un poco activas, nivel como, o sea, parece un poco turnos RPG, pero con componentes activos, mola. Y el señor este, el señor este a la brasa, como las hamburguesas de Burger King, ¿eh? Esa era su eslogan, ¿no? A la brasa sabe mejor. A la brasa sabe mejor, efectivamente. Mira, la brasa que le va a dar la señora esa a la prota. Mira, piso como saltar, tío. Sí, sí, sí. Es que como te vas a destrozar las rodillas, hija. Claro, parece el movimiento de Golden X, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero sin la espada. Pero mola, mola los combos esos con el perrete y los combos aéreos y, no sé. Bueno, mola el perrete. Yo que sé, tiene que, es que parece un organillo. Es que me gustaría que me apeteciera jugarlo, pero es imposible, tío. Hay que quitar la tetera, está ya, que no, no, es que lo veo un poco y digo, ay, es como que ahí tiene su cosita. No, no, tomar por culo, no. No, es un poco, un poco caca, pero bueno. Se lo dicen por favor, ya te lo estáis intentando convencer. Efectivamente, pero es que no. Oreal, no ha dicho, no ha dicho nada, Oreal, ¿no? Está ahí callado. A mí me mola la estética y la mezcla de 2D y 3D, pero bueno, que esto es de Steam y si lo sacan a un eurete más adelante, igual. Es de lo poco que puede mover mi ordenador, creo. Joder, qué triste. En fin, siguiente. Esto ya, ojo, cuidado. Este lo digo de primeras. Es el que más asco me da. Enter the Chronosphere, que es un... Sí, que es una... A mí este me ha gustado. No, no, pero tú sabes que es combates por turnos, rock-like y Ballet Hell, todo a la vez. Es que esta gente, o sea, por lo que deduzco de las imágenes, han cogido la fórmula de Superhot, de cuando tú te mueves, se mueve el oponente, o las balas, o lo que haya. Entonces, hacen una especie de estrategia por turnos, pero que es como directo, o sea, es como pipi, papapapá, todo va como... O sea, cuando tú te mueves, se mueven los enemigos, es un poco así. Entonces, a lo mejor está curioso. A este sí jugaría. Miren por dónde. Tiene una pinta mala, de una especie de Brawl Stars, pero de contacto. no estás no jodas. ¿Lo ves? Es cuando te mueves tú, te mueven los enemigos. Yo creo que esta gente se ha fusilado del Superhot, pero le ha metido ahí otra perspectiva y tal, y es la misma, yo creo que es el mismo recurso. El Superhot se lo han destrozado unos cuantos ya, también te digo. Ya. A mí esto me da un asco temente. Aureal. A mí, lo único bueno es que hablas de Superhot y me dan ganas de volver a jugar. Lo he jugado todavía, macho. No, yo creo que ya lo he contado, por contar algo gracioso, porque esto me parece una mierda, que estuve jugando tanto a Superhot que me quedé idiota y cuando después de jugar me puse a currar, pensaba que el tiempo lo iba a avanzar con el ratón o que se tenía que mover aquí la pantalla. O sea, me digo, ¿pero qué que lo estoy haciendo? Me imagino el Mercadona en los pasillos así intentando esquivar abuelas. Abuelas, no se mueven. Más metadona que Mercadona. eso también. En fin, está grillado, Aureal. Yo creo que, a ver, eso no ayuda, pero las mierdas que te zampan yo creo que tampoco. es un conglomerado ahí ya de factores. Eso te superjode, tío, lo que bebes. Y supongo que no le jugaste en VR, ¿no? ¿O sí? Hoy, ojalá. no. Yo no, además es que lo de lo poco que quiero probar en VR y es que no lo rebajan ni para Dios, tío. Estaba ahí con Lice of Pi aguantando el precio como unos hijoputas, ¿eh? Qué cabrones, no van a bajar nunca tampoco. Es que ese juego en VR era una cosa para mí de mi top 3. Lo digo así, era buenísimo eso. En fin, siguiente, ojo, cuidado, estética mugrienta como es Athenian Rhapsody. Es el muñeco más asqueroso que he visto en bastante tiempo y con, pues eso, juego, este sí que es muy, muy galleta, que, a ver, quiero pensar que no. A Carlos le iba a gustar mucho este. Sí, sí, le he metido ahí pensando un poco en él. Me recuerda un poco un poco a Earthbound en plan mal. Pero si es que, o sea, es que han copiado el sprite, ¿no? Las fuentes, el sprite, le han dado la vuelta a la gorra, es que han querido hacer un Earthbound de Scar. Mira, mira el tipo de letra. O sea, es que esto, es que puede parecer simpático y dices, bueno, mira, no vas a experimentar la misma, no vas a tener la misma experiencia de dos veces seguidas, con lo cual, venga ahí con el, con el rogueliter. Esto, o, buf. Y el tonito, el tonito del tráiler, es que, y así como, o sea, y los personajes ahí que parecen Pokémon, es que es el, el, el refrito y es, coño, ¿quieres hacer un rollo Earthbound? Pues inventarte otro personaje, cabrón, no pongas el mismo motivo en la gorra, es que, madre mía. Qué fuerte, tío, es que me parece increíble, es que esto ya son, son, son robos, pero sin ningún tipo de gracia, además. Claro, pero luego llegan y dicen, joder, qué cabrón a Nintendo que ha cancelado el, pero hijo de puta, si estás fusilándote todos sus putos juegos, ¿cómo no quieres que te demanden y te manden el juego a tomar por el puto culo? Es increíble, tío. Eso sí, supongo que estará pronto en Game Pass, ojo, en cuál de las, de los diferentes rangos, no lo sabemos. Supongo que en el gratis, en fin. Y para terminar, ojo, cuidado, este va por, este va por la Ureal, Crypt Master, en blanco, solo digo que es en blanco y negro, como en Spectrum, en blanco y en Spectrum, y en 3D, no sé exactamente qué es, más allá, es una aventura narrativa, pero no me queda muy claro. Mira, mira. Esto es un gusto total y absoluto, estética cómic total, para Ureal. Dibujos animados. Este hecho lleva a que me castigues, es que lo peor que me podía pasar es jugar a esto, con cartitas, con avanzar poquito a poco. Ojito, porque yo creo que no lo explican bien, pero va un poco por Type of the Dead, o algo así, yo creo que tienes que escribir las cosas que quieres, básicamente. Mira, ves, ahí tienes como varias letras, y yo creo que es que... que parecía Demi Russo, y ti, 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 ti. Mira el cocodrilo con escudo. Se parecía a Karrul, ¿eh? El de Donkey Kong. Sí, sí. Madre mía. Es increíble. Bueno, te gusta Oreal, que no me queda claro. Te mola, ¿no? Sí, claro. Me pasó el puto día escribiendo, pues me voy a poner también el juego. Claro. Qué hostia le ha dado a la rana, ¿eh? Vaya hostión, tío. Le hace pum. A tomar por culo a la rana. Madre mía. Que sí, sí, está claro que tienes que escribir. Lo que no sé es si tienes que escribir cosas según te vengan a la cabeza, porque ha puesto Trap. Ha escrito Trap. Mira, gritar. Y gritas. Escribes, quiero morir. Claro. Suicídate, moñeca. No, no. Pero hay que admitir, hay que reconocer que el mérito de Sergio de encontrar la mayor ponzoña posible, ya que es que ni el software que suben a la store de PlayStation. Hostia, tenemos que hacer, ¿por qué no hacemos un top? Esto para próximos programas. A ver. Un top puta mierda escogiendo lo más lamentable que veamos en la tienda de Nintendo, por ejemplo. En la iShop. Hostia, eso está bien. Sí, y comprar, aunque sea, porque además, por suerte, entre comillas, no son demasiado caros. Pero bueno, hacernos un topsito, venga, ahí lo dejamos. Ahí lo dejo. Nos tendremos que repartir para no... ¿Qué pasa así con tiempo? No, a mí me sale así improvisarlas. En fin. Nos tendremos que repartir para no jugar los cuatro a Lady Curious a Leotard y algo de eso. Qué horror. O sea, me estaba pensando en cosas mínimamente jugables, tío. Esa puta mierda. Pero puede ser más divertido así, de verdad. Sí, 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 sí. La tortuga. Eso. Sí, el de acariciar el conejo, ¿eh? Madre mía, es que... Eso suena un poco mal. El Sergio, este top, un conejo, un animal... Sería muy heavy para ti jugar alguna vez. Qué gracioso la Ureal, ¿eh? Está gracioso. Te lo estoy diciendo en serio, te lo estoy diciendo en serio. ¿Podrías o es demasiado? Correcto. A mí me parece, me está bien tirada, ¿eh? Porque es que en la eShop hay mierda, pero a palada. Te he dicho la eShop porque es que en la eShop hay basura. Bueno, es verdad, vamos a coger tres tiendas diferentes y cada uno nos quedamos con lo que... A ver, ¿qué quiere la de PlayStation? Pero que en la eShop hay para... O sea, en la eShop hay... La verdad es que yo no soy consciente. He dicho la eShop porque tiene más basura que nadie. Sí, sí. Ahí hay para hacer 50 tops. Mucha diferencia. No te puedes imaginar lo que es eso. Sí, sí, sí. Es el auténtico agujero negro. Pues en la de PlayStation te entra un flashback de Vietnam. Lo que hay también. Pues es que, o sea, cuando han empezado a meter esas mierdas en PlayStation llevaban años metiéndolas en la eShop, O sea, todo eso ya estaba en la eShop desde el inicio de la consola. Sí. Y además sin ningún tipo de filtro. O sea, tú te metes en la eShop y les da igual. Quitando a Nintendo que quieren promocionar de esto les da igual. O sea, no... Todo su braza. Todo su braza. Y ya está. Sí, sí. En fin, está bien tirado ese. Sí, sí. Guardamos. Guardalo, guardalo. Oye, por cierto, no he dicho, no he dicho, claro, me he acordado ahora porque soy imbécil, no me acuerdo. Pero os comenté el otro día fuera de Antena que estaba probando una cosita que se llama Antestream que he estado jugando un poco a eso y no lo he dicho antes pero bueno, que me he acordado. Que para el que lo quiera probar voy a buscar algún vídeo pero es que es complicado encontrar vídeos que enseñen lo que es esto. Básicamente es un sistema de juego en la nube. Streaming para hormigas lo dice Manu Sagra. Es un juego de streaming o sea, de juego en la nube pero todo retro. ¿Hasta de dónde? ¿De qué era? Tiene cosas de Atari, de Commodore Amiga, de cosas recreativas, de recreativas muy viejas. Tiene hasta Play 1. ¿Hasta Play 1? Sí, tiene cositas de Play 1 incluso. A ver si encuentro algún vídeo así chulo para que veáis un poco de qué va la movida. Vale, vale. Decías que el tema lag y tal bien, ¿no? Pues el tema lag bastante bien porque como muchos juegos, o sea, aparte de que juegos que son medianamente complejos van muy bien, tienen muy poco retardo. Hay juegos como más antiguos que son muy estáticas las imágenes que la información que cambia es muy poca con lo cual hay mucho menos lag. A ver, voy a ver si hay algún vídeo aquí que se vea. ¿Tema lucha? ¿Tema luchil? Pues tema luchil, luchil, eso era un detergente, ¿no? Uf, perdón. Hay cositas pero todo muy retro. Pero tiene cosas muy guays. O sea, aparte, todavía no tienen implementado el juego online multijugador que están en ello que tuve la ocasión de hacer una entrevista al CEO de la empresa y me lo contó. Pero sí tienen una serie de retos todas las semanas tienen como desafíos con mogollón de juegos en plan tienen como un save state en una zona determinada con un personaje determinado y a una dificultad determinada y a ver quién hacemos puntuación. O sea, está bastante guay eso. O sea, yo hice el segundo récord en Fat of Fury Special el otro día que tenés que jugar con... Medallera, hacía tiempo que no tenías una medallita. Pues al final puse el primer récord y el cabrón que llevaba el primero cuando se lo puse yo a los cinco minutos me lo quitó. Dijo, ¿cómo? Te lo quito. Y ya no tuve tiempo de... Me parece justo. Pero pues como ves, mira, recreativas como esta de Data East que mola muchísimo aunque la haya catado en su día. Tiene un poco de todo. Bueno, pero este juego estaba muy bien. ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo ya. Había dos entregas. Ha sido Aureal. Ha sido Aureal. Yo, yo. Pues eso, antes Stream tiene una cosa guay que en PC... A ver, tiene una cosa guay que en PC gratis pero tienes que pagar una cuota, ¿vale? Esto también mola porque a mí el creador me dijo que cada segundo de juego, no, cada minuto de juego en cada juego era pasta que iba al desarrollador directamente. todo está licenciado de hecho para tener todos los juegos con lo cual tú juegas al Rolling Thunder un minuto y hay un X céntimos que van a Namco simplemente por el hecho de haber jugado que eso es bastante guay. Evidentemente ellos te quedarán con un porcentaje porque si no no van a vivir del aire. Pero la política que tienen de pagos a los desarrolladores eso es bastante guay. y ya veis que en mogollón de juegos creo que estaban en 1700 o así ahora mismo de un montón de sistemas diferentes va súper rápido los desafíos molan mucho juego local evidentemente tienes con lo cual para jugar con colegas a Final Fight esas cosas ahí lo tienes y como digo en PC puedes jugar gratis con la cuota y también está en Xbox pero creo que con Xbox directamente pagas por el software y ya no tienes que pagar cuota porque luego está 30 pavos o 25 o algo así eso tengo que mirarlo bien pero vamos que si lo queréis probar yo creo que hay una yo creo que hay prueba de X horas en PC y lo podéis probar y va bastante guay bastante guay y el tío además me contó que el objetivo era seguir metiendo más juegos cada vez y metiendo cositas como el multijugador esas cosas así que todo lo que sea probarlo bien si además que es eso que vale que tienes que pagar una suscripción y tal pero te olvidas de llenar el disco duro de mierdas de bajarte la ROM que no sé qué todo funciona directamente y no sé o sea si quieres jugar a cosas retro cómodamente sin tener que complicarte con versiones con la BIOS no sé qué esto está bastante guay así que ahí lo dejo muy bien lazarín como la de tu dame una escaleta que ya hago yo lo que pesaba de la polla me parece bien todo lo que sea todo lo que sea retro me parece me parece bien pero bueno y hablando de tema retro vamos con el vamos con el repaso ¿no? mayores saltos gráficos que recordamos además así a lo bestia vamos a hacerlo de manera cronológica más o menos porque evidentemente nos fallará la cabeza y las fechas y esas cosas pero bueno más o menos evidentemente comenzando con lo primero que se nos lo primero que se nos cruzó en mi caso Spectrum el tuyo CPC ¿no? Lazarín sí y Aureal ¿cuál fue lo tuyo? pues yo en recreativas en el primero en recreativas por supuesto pero luego el primer impacto técnico ¿quieres decir? sí o un salto así gordo que vieras no sé de lo que tuvieras de tu primer sistema me refiero yo en 16 pis vale vale pues a ver Don Lazarín primero vea vamos con recreativas ¿no? que yo creo que es lo primero que jugamos recreativas de lo que yo tengo sí lo que más me impactó yo lo he dicho alguna vez primer recuerdo que tengo así que quedarme bastante flipado siendo pequeño posiblemente sea el outrun yo de juego así que no llegaba ni al pedal tenía que hacer las dos cosas a la vez posible me tenían que ayudar que me parecía lo del escalado el reescalado me parece una cosa es que lo del escalado sigue siendo tan joven que lo iba a decir ahora me sigue pareciendo acojonante o sea la verdad me lo digo de vez en cuando también es lo que depende del juego acojonante no no pero en este caso es que esto es del 87 tío o sea es que este esto es del año 87 que veía esto ahí el coche pero vio como se mueve tío o sea el escalado ese era como pero que dices que coño es esto o sea que en el 87 a ver en el 87 en el 87 jugaba yo al Sainz Lina que dentro de lo malo era bastante bueno pero esto era otra otra puta liga en el 87 salió el primer Street Fighter que es que al lado de esto es finículo a nivel técnico y yo te digo en recreativas desde que tengo esa razón el primero así que me impactó de verdad o sea más allá de tal yo creo que fue este o sea no yo creo no hubo ningún anterior más allá de decir joder a ver jugar saldo pero no me refiero si el juego era bueno o malo me refiero solo técnicamente que fuera espectacular este y ojo cuidado a R-Type lo dejo porque es del mismo año lo dejo ahí a la par porque el R-Type también era una sacada de en comparación con lo que había es verdad tío eso y que no se me y la banda sonora de los dos bueno claro la banda sonora es una cosa madre mía es una puta locura estoy intentando empezar en algo tocho así del 87 88 hombre está claro que Final Fight que es del 89 espera espera ese es del 89 no te adelantes que vamos primero recreativa sí te lo digo porque tú que estabas más tiempo ahí Lazarín se te ocurre bueno se te ocurre estaba el tiempo ahí con mi casa sí literalmente algo antes o sea dormías ahí eso joder totalmente algo antes que Outrun que fuera técnicamente espectacular sí ¿no recuerdas y tú Aureal? pues yo es que estoy intentando pinchar el vídeo si me voy a dejar está el trailer de Furiosa que va a ser un peliculón es que fue también primer contacto y es que la referencia que tenía yo era juegos de ordenador de espectro lo que había visto que yo no había jugado prácticamente y que me llamó mucho la atención pero cuando las recreativas llevan por otro lado y juegos como a ver Return of the Jedi que ahora lo ves y dices esto es un poco Handel Klandel pero es que en recreativa otro rollo yo es que quería poner las carreras estas de las motos ¿de qué año es? este es del 84 eso sí era una puta trampa ese juego hombre sí era era un gastamoneda para activar era putísimo además era la fórmula de Atari Games con sus recreativas de hacer como tres zonas y repetirlas hasta el infinito que es lo que pasaba con el Indiana Jones también claro yo es que veía esto y bueno es que claro con la distancia pues ahora es un poco de ternura pero en su día decía joder es como la peli el hijoputa ha puesto ahí un truco de inmunidad al cabrón que no mata a nadie además te chocabas con el primer álbum o sea es que prácticamente el árbol venía a ti si conseguías esquivarlo sí sí es que ahora estoy pendiente del chat porque como también queremos que crean cosas correcto están diciendo ahí varias ideas entre ellas me llama la atención jengon es que yo jengon me gustaba bastante pero me gustaba más el mueble desde el punto de vista meramente técnico como decirlo si me o sea te vería impacto pero no me pareció una cosa impresionante como outrun por así decirlo o como el otro lo que pasa es que por eso digo sabes que digo joder mancha a lo mejor hay algo antes de dicen también por ahí el cosangoblin y tal es que el cosangoblin a mi técnicamente me gusta pero tampoco me parecía una cosa técnicamente estaba muy bien para cuando salió yo creo que es del 86 puede ser 84 84 no 85-86 yo creo que además era mejor juego que 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 tema técnico para mi si o sea a mi por ejemplo me llamaba más tarde la atención el tema de que se modificara el suelo me parecía una cosa bastante lo que tal pero entre que los sprays eran un poco pequeños tal y cual los efectos eran muy normales no sé me impactó menos en lo visual o sea insisto para mi lo de lo de outrun y lo de y lo de ojo es que lo del R-Type macho madre mía es que estoy buscando esa baña ese es que era muy loco eso tío de que año era bastante brutal pero bueno en lo que hace laza piensas estoy buscando buscando cositas vale vale a ver te pregunto en CPC yo estaba pensando hay juegos de impacto visual en en Spectrum y yo era un poco pequeño te diría es que es un poco triste o sea la valida del crimen pues sí lo que pasa es que como ya sabes que no me tal pero vamos desde el punto de vista técnico sí pero es que no sé te diría quizá el de negade pero tampoco era visualmente es que no sé me renegade te digo otra cosa el de negade estaba a punto de meterlo pero yo creo que bueno cuando se acaben los anuncios o sea YouTube conmigo toda la pasta que le dan los anunciantes pasa por mí es que me inflan anuncios tío madre mía a ver anuncio uno de dos dice Carlos Arant que es que este este juego The Secret Armor of Antidiaz sí sí la verdad es que sí está bien pero yo voy a poner este que no sé si lo recordáis también también como lo recuerdo yo esto era Amstrad y era jugable y visualmente era o sea lo que hacía lo que hacía como se llamaba Imagine que eran los que hacían las versiones de los juegos de Konami para Amstrad esa gente hacía magia o sea era magia lo que hacían con los juegos tío era como este juego es que no había ni uno en Amstrad era brutal sí este en Expert todavía estaba bien pero claro no haciendo lo mismo a mí este juego me encantaba el grisor sí pues este en Amstrad la verdad es que pues igual que el el renegade o el target renegade incluso era bastante lo que pasa el renegade en el visual Greenberry también lo que pasa es que yo creo que es por ser tan 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 pequeño yo no veía unos no apreciaba tantos como decirlo sí este estaba mejor que otro tal y cual pero nunca en Spectrum dijo ostras esto es una cosa impresionante tal y cual sí decía tiene mérito de la abadía del crimen está muy bien tal ojalá me gustara más porque era un poco lento para mi gusto y esas cosas pero dicen por aquí el Navy Moves es que yo el Navy Moves me acuerdo pero tampoco me y el Capitán Trueno insisto visual más allá fíjate Capitán Trueno aprobar en su día cuando lo comenté yo hace 50 diría Cibernoid 2 si me tengo que quedar con uno pero es que tampoco era no era nada si pero cuando lanzaban la mierda esa que recorría la pantalla así el especial que la que la destrozaba todos los ánimos que están en la pared me molaba pero tampoco efectivamente no si pero por ejemplo cuando disparabas te cargabas ciertas cosas que salían los trozos me parecía una cosa increíble pero no insisto lo que es impacto gráfico más allá de la abadía no sabría qué decir está el Capitán Trueno pero la segunda la segunda carga que este era más jugable que bonito la verdad la primera carga yo creo que es bastante más bonita la típica porque se puso de moda en aquellos tiempos lo de hacer dos partes y que los dos juegos fueran diferentes básicamente eran dos juegos totalmente diferentes la primera parte yo creo que mola más a ver si lo tengo por aquí si es que la primera parte es la hostia es que es muy guay a ver dale es que en fin Aureal yo es que esto no lo traje tengo aquí el juego que ha dicho Carlos preparado el de Secret of Armor es la hora de toda curiosidad si el antiriad era era el típico juego que de pequeño no entiendes porque tienes que hacer una serie de cosas un poco como lo que pasaba con Saboteur que tú sobrevivías y ya está pero tenías que buscar información tenías que hacer una serie de cosas que nunca entendimos porque teníamos 10 años a mí eso me pasó con la veía del clima a mí con Saboteur no tenía la veía del clima yo era incapaz de avanzar porque había que hacer una serie de cosas que no entendía eso es yo creo que sigo sin entender pero bueno en fin pues esto es el capitán Trueno o sea este es para probarlo este es para jugarlo un poquito porque tiene está muy guay la verdad sí bueno es que podías cambiar los personajes sí me pasa que el vídeo es pequeñico pero bueno y tiene una calidad un poco mierder pero pero para la época de unas animaciones sí sí no pero me refiero me refiero a la calidad del vídeo vamos sí 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 pero que es flipante la paleta de colores es mejor que la de Megadrive tío me estás contando estaba muy bien este juego este es el último que sacaron para AMSA además si esto era fácil 90 sí sí esto te lo podían sacar en Advance quitándolo de los cambios de pantalla y eso haciendo el scroll así un poco curioso es que estoy flipando con el colorido es que como tenía tanta manía al amarillo de Spectrum que es que de verdad las moneditas que sueltan los enemigos luego puedes comprar habilidades creo que era o algo así o vidas energía no sé tenía tenía cositas tenía cositas bastante bastante originales es que es tremendo técnicamente es tremendo sí sí muy bien a ver voy a pinchar que decía en el secret del amor me recordaba peor hombre para ser Spectrum esto es Amstrad no me parecía digo ya no no espectrum pero estaba es que era es que era un rollo muy peli ochentera y épica era un salvaje que tienes que recuperar las partes de una armadura no sé era un poco era guay era guay pero era muy jodido era muy jodido y había que darle era muy jodido dice bueno sí como todos como todos he estado mira está jugando que no lo he dicho porque porque no alabusing bell profanation madre mía mira que es un juego que te puedes hacer si te acaban las pantallas ahí y te controlas en 15 minutos o una cosa así 20 máximo o una cosa así madre mía es que eran imposibles joder esos puntos de juego eran imposibles a cambiar la armadura blank eso es pillar la armadura y salir ahí ves es que era tenía cosas de juego moderno ya o sea tener ahí habilidades con la armadura y tal es que eso era bastante guay mira ves dice carlos que en espectro no era igual y que se movía mejor incluso y con el color de los radios ya vamos a ver a ver igual te has flipado espérate que lo pincho te has flipado un poquillo a lo mejor igual a lo mejor se movía mejor pero igual igual bueno era el mejor es grande el sprite parece y se mueve mejor claramente también te digo sí 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 pero a nivel de colorido evidentemente el personaje tiene dos colores bueno es amarillo y el negro claro es amarillo tío es que el amarillo tío pero por qué acento amarillo el puto amarillo parece el teletexto es que era eso era eso básicamente pues sí era un poco pero joder yo creo que no lo he visto no lo había visto nunca en spectrum y joder no pinta nada mal pues no pero bueno yo es que el problema que tuve como mucha gente poseedores de spectrum eran los amigos que teníamos que tenían otras máquinas llámese en este caso como era mío msx claro tenía un vecino que tenía el némesis y ese para mí vamos éxito o sea la primera vez que vi némesis corriendo en un msx o sea yo creo que era o sea recreativa pero vamos recreativa total y absoluta y dije pero que cacharro tengo yo en mi casa en comparación con esto que me parecía impresionante pero ya no solo en lo visual que también sino que es que el sonido las melodías y tal me parecía una cosa algo acojonante claro evidentemente Konami la Konami la Konami buena entonces claro es lo que es lo que hay pero ahora quiero recordar bueno espera voy a ponerme el brillo de la pantalla de la cámara bien porque estoy ahí requemado pero quiero recordar tío hablando de juegos antiguos que tenían cosas modernas por decirlo de alguna manera un juego que se llama Nexus de PC yo creo que salió también en Commodore y Spectrum y tal que que era bastante loco o sea os voy a poner un vídeo porque era bastante pero es loco en lo visual o es loco en lo jugable en lo jugable o sea como veis el espacio en el que jugabas era ridículo ojo cuidado pero para los que no lo están viendo estás jugando en una línea en una banda en una banda sí sí está claro no estaba parte de la pantalla pero bueno ve por el principio está bien tirado un principio que está bastante guay o sea vas ahí como en una moto acuática entrando en una una base enemiga es una especie de Solid Snake o algo así y tienes ahí una serie de objetivos que tienes que cumplir y tienes como veis abajo en los controles tienes un montón de ataques diferentes tienes que disfrazarte y pasar desapercibido por los enemigos tienes que coger información yo no sé si la secuencia introductoria más coñazo que he visto en mi vida o algo así todo el rato y es eso que era bastante complejito o sea técnicamente bueno lo que es bueno las animaciones volaban este la ha metido para que me quede claro porque te ha salido de las pelotas no hombre porque a nivel de desarrollo y de mecánicas era bastante moderno para ser un juego de Amstrad es que lo recuerdas porque venía en una colección que compró tu hermano básicamente que se compró mi primo Hugo y yo lo conocí gracias a eso venía el Boulder Dash y venía este entre otros y si no hubiera sido por eso te dice Steyferino que era de Spectrum amor y odio en la misma máquina muy bien definido la verdad que era capaz de lo mejor y lo peor es una cosa tremenda amor y dolor en fin más cositas Lazarín tenías bueno tú tenías ahí tus contactos de gente que tenía máquinas mejores y demás pues alguna vez me invitó algún colega a probar cosas en Amiga y creo que fui una vez y ya no quise ir más dije mira paso o sea es que vamos a ver alguna cosa como a ver como era esto es que una amiga en comparación con él eran dos generaciones para mí eran dos generaciones exacto en comparación con Spectrum vamos ojo a esto que espérate a ver de qué año es pero ¿cuál vas a poner? ah es sorpresa es que ojo a esto Panza Kickboxing yo creo que es del 80 y pues eso 88 o algo así y tener esto en casa ojito 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 es que joder no sé en qué puto de qué puto año es no sé pero este es el best este no es el best of the best sí 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 lo sacaron en Super Nintendo como sí best of the best aquí te podías configurar tu movimiento era malo y luego vamos a ver tienes que entrenar etcétera y las animaciones está ojo es que esto es una madre mía la hostia claro es que veías esto tío en aquel año y era muy guay de qué año es tío vamos a verlo ahora tío madre mía tío hay algún combate ahí chulo o sea es que me da igual que esté mejorada la resolución y todo lo que tú quieras de hecho en Super Nintendo era igual o sea si me gusta la versión de Super me lo trago prácticamente igual lo que tengo en mi cabeza lo que recuerdo o sea lo que ves ahora pues evidentemente no es la hostia pero es que en su día esto era acojonante era muy bueno madre mía tío estaba año en luz de sí 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 era otra película esto sinceramente luego había cosas como el God saque los Beatmap Brothers que todo el mundo decía que era la hostia pero era como jugar una puta mierda a mí me parecía un coñazo era un puto coñazo era absurdo pero bueno más cositas yo avanzando porque si no nos quedamos aquí con los sí 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 claro tengo que hablar de NES que lo que pasa es que NES tampoco es que fuera porque claro yo venía de MSX de MSX a NES tampoco había un salto gráfico en los primeros juegos obviamente MSX 2 dices sí o sea lo que era a ver de Konami de Konami MSX pasabas a Konami Nintendo NES y tampoco había gran diferencia al menos yo no lo aprecié hasta que llegó para mí bueno de hecho para mí de los juegos más avanzados que he visto nunca con mucha diferencia que era Super Mario Bros 3 que eso era ese juego técnicamente era Dios evidentemente que estoy con un civil lo que quiera me da lo mismo pero eso no dabas crédito que eso ocurriera eso era absurdo eso no lo ha hecho o sea ese salto en un mismo sistema yo creo que no lo ha hecho nadie y creo que no se va a dar jamás o sea parecía te decían que era un juego de Mega Drive y decías es un juego de Mega Drive impresionante increíble todo lo que todo lo que hacía ese juego más allá de que estuviera mejor o peor en lo en lo jugable me refiero solo técnicamente yo creo que vamos es lo que tú dices se está por ahí lanzando es que es bastante acojonante lo digo para la gente que dice lo de Super Mario World y tal pues evidentemente Super Mario World era esto mejor pero es que no hay tanta no hay tanta diferencia no hay tanta diferencia se notaba más en el sonido ahí sí obviamente pero en lo técnico también pero no había tanta diferencia lo digo de verdad yo siempre lo he yo siempre lo he comentado pero en fin salió además el mismo año que sacaron Mega Drive y le pasó la mano por la cara evidentemente en Japón o que eso fue un superventa pero ahí salió en el 88 en Japón salió tan pronto sí, sí, sí sí, sí a ver este sigue, sigue sigue o sea me refiero a algo de Mega Drive no, no pero es que lo acojonante de SEGA es que convivieron pero durante muchísimos años y muy bien de hecho me parece claro eso ya es inviable pero me parece una idea cojonuda si lo pensáis el tener una consola de 16 hablo evidentemente en España en el resto no lo sé pero en España en Europa y tal convivieron durante muchos años los 16 y los 8 bits pero tan contentos pero muchos años y además insisto bien no es que dijera es que la Master System la tienen ahí como basura tal no, no, no de hecho había juegos de Master System buenísimos que incluso eran muy muy parecidos a los de Mega Drive luego Mega Drive cuando empezó a evolucionar y todo eso pues eso que ahora hablaremos digamos yo bastante flipando que se lanzó en octubre del 88 en Japón sí en septiembre del 90 en Europa tío es que aquellos años aquellos años la contrapartida es que ya llegó con juegos muy ricos cuando por fin llegó a Europa claro después y el primer recuerdo que tengo en Mega Drive viendo la era con el Hangong precisamente y se te cae a la baba mira que luego joder pues lo ves ahora y tampoco tal pero juega en su día macho es impresionante es impresionante esto vamos yo insisto lo de Mario 3 es tremendo al menos en 8 bits lo más lo más brutal que vi en cuanto a salto técnico con diferencia pero bueno 8 bits Lazarín pero saltaste o qué? sí, ¿no? 8 bits me lo salté tío estaba ahí con el Amstrad la muerte pero bueno jugué alguna cosilla que me llamó la atención pero es verdad que mejor que Super Mario no había nada la verdad yo estaba ahí en las recreativas tío y ahora vamos ahora vamos con recreativas en esos días Aureal 8 bits también nos faltaste vale vale pues ahora vamos con bueno he leído antes que Space Harrier en Master System era bastante loco a ver es que la Master System a nivel lo que pasa es que me parecía más plano igual que el catálogo de NES si tú ves el catálogo de NES evidentemente hay picos y tal pero más o menos no sé yo no veo tanta diferencia hasta que llego a Mario 3 en Master System me pasa igual o sea en Master System tenía juegos con un colorido que te cagas claro los de Mickey eran muy buenos el Ninja Gaiden de Master System lo he dicho muchas veces también era muy bueno pero no me parecían no me parecían el impacto que tenía Mario bueno y aparte que Space Harrier es un juego bastante mierda o sea a nivel juego o sea que sí pero tenía es como como en muchos juegos de Sega que siempre me meto con Sega precisamente por eso técnicamente acojonante pero como juego luego era un crédito tres minutos y ya bueno pero aquí estamos en lo ojo pero aquí estamos en lo gráfico que este juego claro claro por eso lo digo por eso lo digo o sea aquí lo que lo que hicieron los cabrones es que en vez de hacer sprites todos los personajes todos los objetos que hay están hechos con con gráficos de fondo o sea con con cogidos como en vez de sprites como background por eso tienen un marco algunos de los enemigos que como que no son transparentes pero porque para para conseguir meterlo todo y que no parpadease nada buscaron el truqui que en vez de hacer sprites era como si fueran varios fondos pequeños en el formato fondo es en lo que sacaban todos los objetos del juego si 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 es así y muchos dicen que el asterisk de Master System era a ver hostia joder mira si si el asterisk de Master System era tremendo lo que pasa es que dice que hace parecer al de NES puro SIDA al este si lo dice en el es que la te digo Master System en cuanto a tema técnico era una consola de 8 bits de la hostia esta gente lo dice o sea este lo hizo Bitmanagers también o quien lo hizo la versión de Master System hostia la de Game Boy la licencia de Asterix era de Bitmanagers yo creo era de Infogrames si la tenía Infogrames a ver ponéis SEGA yo este creo que no yo este creo que no tendría que yo creo que Bitmanagers hizo la de la de Game Boy seguro que era que era lo que era no lo sé lo dirán en el chat pero si técnicamente posiblemente este sea mejor juego de Master System en lo visual en fin el Asterix pero bueno en fin a ver bajos recreativas vamos allá bajos recreativas que es bonito el Asterix está muy guay si aparte a mi el verde este y el azul los azules que tenía esta consola me gustaban si es que el Master System tenía buenos colores oye a todo esto que tal estaba el Wonder Boy en Monsterland de Master System estaba bien lo que pasa es que a ver estaba bastante bien de hecho pero a mi no me gusta tanto como a otra gente es que a mi a mi ese juego si me gusta mucho o sea me gusta me gusta mucho pero no me parece que sea la o sea no me parece tan 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 no me parece tan tan la hostia como le parece a otra gente pero esos son gustos personales yo creo que también era un poco o sea era un poco avanzado un poco adelantado a su tiempo o sea era un sí lo que pasa es que más simple aparentemente era simple no no pero ya digo en recreativa directamente ah en recreativa era simple pero luego tenía ahí cositas como lo de comprarte las botas comprarte el escudo o sea ir haciendo de con monedas para comprarte equipo nuevo y tal ya pero la historia me considerías un hito o sea como final fight que tenemos que ir a final fight no hombre no directamente me ha venido a la mente y me parece muy avanzado a nivel de mecánicas de juego sí 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 pero a nivel técnico evidentemente no no estaba bien estaba bastante bien de hecho pero no tal creo que te digo yo de Outrun y R-Type yo me quedaría luego con que mira que porque claro en esa época salían 800.000 juegos muy buenos y gráficamente tremendos pero hasta que llegó Final Fantasy en el 89 yo creo que se murió se pasó por la piedra todo lo que había yo creo que en aquel momento no había nada pero mínimamente parecido a lo que a lo que hizo esta gente o sea esta gente se lo mira que está Shadow Wars y todo esto está en juego ya que se saltaron generaciones directamente sí totalmente voy a buscar alguna pues sí los de Data East que también los juegos de Data East eran sí joder de cosas muy chulas de cosas muy chulas sí sí vamos a ver ahí y ahí para mí el mérito que tenía Final Fight que era sin discusión y además ya en ese año que ya empezaron a haber cosas esas placas impresionantes pero madre mía bueno también es cierto que esto está lo que estamos viendo se ve ultra megas que por cierto no saben jugar ni nada con el truco de no que va no dejan terminar el combo para poder hacer las hostias esas infinitas hombre es que si no este juego la gente dice yo me lo hacía con tal pues a mí me parecía imposible cuando te salían los andores que te empezaban a que te podían destrozar la vida en cuatro golpes bueno y en dos básicamente fíjate yo creo que no no saben no saben jugar sí lo que no saben es dormir hostia chaval lo tienen pilladísimo tío y el combo infinito de Cody chimpún ya está ya estamos hostia chaval que maravilla tío correcto buf hala hostia chaval parecen los rockeros te acuerdas de la lucha libre pero que se han despachado esto en buah mira mira pero mira mira como se pasa en el nivel saltando hacia atrás que calidad esto hasta llegar a Eddy tu date hostia chaval que cracks hostia tío yo he visto cosas chulas pero pero madre mía que se han follado Eddy en tres segundos hostia chaval que maravilla este vídeo me lo voy a guardar madre mía tío que maravilla tío hostia mira 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 se lo pasan todo así pegando saltos para atrás y saben exactamente donde se tenga que colocar para que no quede el fuego el fuego no me lo creo increíble eh hostia chaval no diaba ni nada el nivel este guayabes no no es que saben exactamente el pixel donde tienen que quedarse para que el fuego sale como de tres zonas si te puedes quedar entre las zonas donde sale y no te dan pero claro tienes que afinar madre mía chaval si 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 que fuerte lo tiene muy pillado pero bueno de esa época algún algún si se ocurre algún rival tanto de Capcom como de cualquier otro eh Tortuga Ninja a lo mejor lo que pasa que era menos o sea era visualmente era bastante espectacular no era tan espectacular pero podía jugar 4 también es cierto claro y la banda son bueno es que la banda son era de los dos si no y recuerdo el Tortuga que aparecía en la de Dios o sea en cuanto a lo que pasa es que da igual porque Final Fight en el Space en pantalla también salían 200.000 a veces o sea a nivel jugable Final Fight se lo ventila pero vamos si si problemas no pero así está bien estaba bastante guay pero pero no pero esto era un poco más caos esto era una puta locura no veo era un poco más trampa pero era digno rival era digno rival si si lo que pasa es Final Fight para mí sigue estando pero si es que al final lo que hizo Final Fight eh es que sentó las bases de Street Fighter 2 que es la mayor referencia del mundo de los videojuegos o sea que es que Final Fight era gran parte de Street Fighter 2 de hecho bueno lo sabéis todos se iba a llamar Street Fighter 89 en su momento al final se quedó con Final Fight que ahí vamos ¿no? pero bueno de ahí al siguiente te iba a decir os iba a preguntar si se os ocurre algún otro escalón antes de Final Fight y Street Fighter que seguro que ese nos no es que fue estaba concentrado en el 89 todos los juegos o sea claro Golden Axe también es del 89 no si pero Golden Axe a mi me esa máquina me encanta pero visualmente no 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 era muy jugable estaba muy bien pero que maravilla en lo visual no he venido he venido la bebida a la mano que maravilla mira que bien rico estoy buscando a ver que que hay por ahí hostia a ver que nos hemos dejado Robocop a lo mejor eh pero a mi Robocop me moló mucho en mi impacto pero no en lo visual tanto tanto de que año es de que año es Robocop yo creo que es del 89 también espera que lo miramos o del 88 o sea la peli es del 87 es del 89 si no el juego es del 89 entonces si fuera del 88 si pero si sales con Final Fight ya ya como que no al menos en mi opinión pero bueno era diferente joder es que visualmente es muy bonito es que lo que decías tú antes que Data East joder Data East lo que hacía si si es que parece que no pero hostias pues adiós que quiero meter algo de Data East ya pero tú ves Robocop ahora y lo comparas con lo que acabamos de ver Final Fight tío es que no que no aguanta la comparación está haciendo eso muy bien pero era otro pero otro rollo tío yo que sé no no que a ver que no digo que sea malo que no tenga porque si coño que a mi me ha encantado este juego pero joder tío es que compararlo con tamaño de Strike la cantidad de los escenarios Capcom jugaba yo creo con un nivel de control a nivel de hardware que no tenían muchas compañías que el el Capcom como se llama Power System el CPS que sacó era una cosa totalmente loca era absurdo lo que hacía eso en comparación con el hardware que había para recreativas en aquel momento y CPS2 pues fíjate pues sí tiradero 89 que nos lo hemos saltado muy rico oye espérate perdón que te lo he quitado este juego me encantaba pero yo insisto en que comparado es que para mi es otra liga no sé si lo tenéis vosotros tan claro pero insisto que te puede gustar más de hecho fíjate entre Final Fight y este no sé cuál me gusta más pero en lo visual a mí me sigue me parece que está claramente por encima Final Fight sí 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 es súper loco e insisto de ahí es que quiero meter algo que no sea Street Fighter 2 entre medias pero no en recreativas algo del 91 o sea algo del 90 90-91 y que es que que fuera decir ostras esto es una cosa loquísima tal y cual algo de Konami algo de país y tal pero incluso los propios de que años son o sea tipo Sunset Riders y todos estos no 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 pueden a ver es que me salen cosas hostia mira lo dice Dreykan la recreativa de Speedrun con el Zoom pues tío ahí como volaba a nivel técnico de puta madre eso ahí compro a ver qué año a ver qué año sí es que es de a ver de cuándo es joder no lo veo por ahí o sea veo el el juego es que tenía es que esto es una locura tenía para cuatro jugadores esto y ojo la pinta que tiene en cuanto me coma el anuncio ahí está del 91 es esto del 91 del 91 pero joder es que esto esto es muy loco o sea esto es muy loco o sea juego como juego estaba bastante guay pero a nivel técnico era bastante loco es que es lo que te digo sega tío hace unas cosas a nivel tecnología brutal la pasada la pasada esto era el 91 91 es una burrada lo de este juego que claro es que el 91 tenías el final fight y este puede ser evidentemente peor juego pero a nivel técnico no se queda atrás no no esto había cantidad de personajes en pantalla y luego como se llama las fases estas de las que hacía el zoom ¿no? si hacía zoom y era si esto era sega system no sé mira sega system 32 el hecho multivac esta era la hostia o sea a nivel tecnología era increíble lo que hacía mira como los enemigos como desaparecen en el suelo hacen o sea tenía scaling zoom no sé cuántos miles de sprites las animaciones del cofón ahora cuando salga Venom lo que es el simbionte es la polla como está hecho si si pero aquí están los cuatro como si nada o sea lo mueves con una fluidez tremenda yo he tirado este al menos me jode al menos lo del zoom tío yo creo que la primera vez que lo vimos todos nos quedamos un poco flipados ya ves además el estilo visual comiquero está bastante logrado está muy bueno es que eso siempre me ha gustado ¿no he dicho alguna vez lo del zoom? es que eso me ha encantado incluso el art of fighting mira que era malo el juego siendo un poco honesto si era bastante malo si al final el art of fighting lo que tenía era el zoom nada más o sea a SNK le costó cuatro años por esa altura de Capcom y igual que evolucionaba una evolucionaba la otra también y nunca estuvieron a la misma altura realmente pero bueno si pero coño luego ya técnicamente era otra cosa si 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 espera que se van a hacer el zoom ahora yo creo joder chaval ahí andamos es que es muy es muy guay jarla venga ahí muñecón mira rasca mamá es la polla esto tío es muy guay y ahora plataformas claro tío es que en su día esto era como hostia y cuatro jugadores ahí venga a tomar por culo lo que tú quieras si 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 buenísima esta buenísima Drican ahí aportando con calidad eh te he dicho por ahí Black Tiger era del 87 Black Tiger no estaba mal pero a mí para mí un poco justo o sea técnicamente no estaba mal pero a ver pero es que del 87 comparado con con R-Type y el otro hostia para mí pero es que para mí se queda por detrás pero tampoco está un poco vacío el juego o sea lo recordamos muy bien pero está un poquito vacío y esto yo creo que es del 80 y 86 o lo mejor 87 han dicho si no si el 87 o sea que coño hacía Capcom tío en el 87 lanzó como cuatro recreativas acojonantes tío tenía tenía cosas guays las animaciones molaban pero bueno no sé era un poco un poco cabrón también el juego este a ver lo que te digo está bien pero compara esto con OutRun a menos a mí no 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 claro evidentemente bueno y es que claro o sea si valen si esto es una referencia visual del 87 tengo que enseñar los designs lina otra vez otra vez no tío me lo sé de memoria ya tío lo he visto 20 veces tronco es que es verdad joder es que para ser del 87 y ser de tecnos que lo hicieron cuatro personas aproximadamente ya tío que si no te digo que no tenga mero para eso tío si quieres meter algo de tecnos pone el double dragon tío ya está esperamos pues también sinceramente pero de qué año era ese del 88 también puede ser o qué no sé es que es lo que te digo meter esto este es del 87 este del 86 finales del 86 creo en Japón ah vale vale es que compara compara esto con OutRun es que es una broma el azarino pero si vale Black Tiger esto le da 20 vueltas a Black Tiger así te lo digo además era bastante más jugable bastante más abierto era bastante mejor pero bueno sí pero técnicamente por ahí andan sí es otro del mismo rollo pero voy a encender la luz que ya estoy ahí como en la penumbra me parece bien a ver Don Aureal se te ocurre has estado mirando algo más allá en el 91 es que eran jugar altas otro Battle Fury uh que no me ha puesto luego ya saltamos al Night of World de Round wow otro fue Gako sí este es el King of Dragons este es el King of Dragons sí pero en el Night of World creo que es que no hay no hay un solo año tío entre mediados de los 80 y mediados de los 90 que Capcom no metiera cuatro obras maestras en los negativos tío es increíble o sea es que claro ahora nos sorprendemos decimos joder Capcom que bien hace las cosas no no es que lleva haciéndolas toda la puta vida Capcom que también del 91 la polla este juego o sea claro es que en el 91 sacas el King of Dragons el Captain Commando yo mira cada vez que veo o sea cuanto más vídeos veo sobre todo de Capcom del Capcom del Capcom del 91 que tal y cual más mérito tiene Final Fight o sea yo salió dos años antes y está por ahí es que se saltó y aguantó es que se mea bueno se pasa por la piedra lo que estamos viendo esto a mi me gustaba mucho si te lo digo en lo visual claro bueno en otra es que no era un beat em up tampoco normal era otra cosa si si pero yo me estoy centrando hostia estáis poniendo el de Preston Castle Fest de este tío si pues ojo ese juego también también visualmente parecía tremendo ahora bueno pero en su día claro estaba muy enfermo con los gráficos los gráficos de Tecno las caras esas de Tecno que no tenían ojos más que las caras los cuerpos tío es que los juegos de Tecno son súper reconocibles tío sí tío son cuerpos además como como chepudos tío hechos así raros yo creo que lo he comentado alguna tengo la recreativa original me la compré en Japón porque estaba barata y dije me la llevo y tengo la placa de Reserfers original por gran inversión en fin sí esperamos por mucho que digáis y mucho que veamos yo creo que cuando llegó Street Fighter 2 que a mí me lo dijeron hay unos compañeros de clase por mucho que me dijeron antes hasta que no lo vi dije madre mía pero insisto centrándonos en lo técnico habéis visto algo parecido a esto es que no hay nada ni va a existir nada que cambiara tanto las cosas que fuera tanta referencia para absolutamente toda la industria del videojuego o sea esto es un antes y un después y no va a haber nada ni lo ha habido como esto o sea esto es increíble a mí me lo trataban de explicar era es como como decían es como Final Fight pero es mejor todavía y en lugar de aparecer muchos es uno contra una serie o pues como el primero estoy fuerte y digo pues claro yo no controlaba bueno no sé tal y cual a mí me pareció incluso por eso yo no a ver es difícil porque luego llegaron las 3D y las 3D ahora lo está diciendo Juan ML80 en el chat que Virtua Fighter 1 y 2 también fueron un poco referencia sí 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 a eso voy espera espera sí sí yo me quedo antes con Virtua Racing que ahora vamos aunque no era el primero polígonal y tal pero joder pero vamos yo era Street Fighter 2 para mí fue todavía un salto más grande que Final Fight lo digo así de claro en lo visual solo ya no le digo en lo jugable que por supuesto siendo en lo visual o sea no mira que que salieron juegos como habéis dicho en el 91 jugar a rally pero no o sea pero no o sea en el 91 Capcom sacó King of Dragons Captain Commando Street Fighter 2 pues Naxos de Raúl Naxos de Raúl es del 92 ¿no? es posterior no lo sé tío no creo que es también del 91 no jodas si no es que es increíble tío en serio es increíble tío o sea esa gente pero será contraproducente madre mía tío brutal madre mía es que el 80% de la pasta que salía de los recreativos iba para Capcom es que también es del 91 yo creo que se canibalizaban es demasiado son demasiado juegos buenos en muy poco pero daba igual los ponías todos en los salones y todo el mundo jugaba todo ya pero tenías Street Fighter 2 que no sé en tu barrio pero al menos en Usera hubo una temporada que era difícil encontrar una recreativa que no fuera Street Fighter 2 no no a ver en los recreativos quinta avenida al lado de mi casa en Alcorcón había puede que hubiera 4 o 5 Street Fighter 2 porque con uno no es imposible o sea tenían que poner 4 o 5 y me acuerdo perfectamente cuando salió el Champion Edition que lo vi ahí por primera vez y flipamos en fin y están diciendo por ahí que que Carlos Arranza ha dicho que nunca veo la máquina con 6 botones la de cual la Street Fighter 2 siempre en bares y con 2 botones o sea con 2 botones y me tuve como juegas yo también bueno yo lo he hecho alguna vez yo con 2 botones y bueno yo jugaba con la con la esta de la bola que además estaba el el de puñetazo rápido jodido o sea daba de vez en cuando estaba mal si además que en las máquinas que tengo entre botones ponían puño débil puño fuerte patada fuerte para mí en Usera esa se le conocía como el Street Fighter 2 bueno esa combinación que maravilla lo cual según que personajes evidentemente te limitaba hombre evidentemente evidentemente yo llegué un momento que cuando conocí lo recreativo videogame en Alcorcon que el Benny cuidaba mucho a su clientela y a sus máquinas ahí ya metía las máquinas con 6 botones y se jugaba en condiciones en Alcorcon había pasta cuidado es que tío yo no he conocido un salón recreativo en el que se cuidase tanto a sus clientes y a sus máquinas como los videogames bueno fue al sitio donde fui y le dije vení tío regálame una máquina y me dijo venga vale que voy a tirar unas cuantas llévate una para que tengas una idea y esa todavía la tengo en tu vida ahí las máquinas estaban las que eran de 6 botones con 6 botones o sea mejor llegaba King of Fighters me acuerdo que nos juntábamos allí los domingos la hostia de gente a jugar King of Fighters y el tío yo nos dijo como configuro los botones como pongo ABCID así y tal o sea nos preguntaba a los que jugábamos porque querían que jugáramos en condiciones madre mía y todo era un vídeo líder de 28 pulgadas que se veía aquello de la hostia igualito ya ves nos la pusieron unos o estaba la policía dos por tres ahí y duraron no sé no sé lo que duran joder lo que dice mi primo también que en Alcorcón había 4 o 5 recreativos bueno 4 o 5 el otro día estuve hablando yo con Mario de que nos acordábamos de que había y tal y fácil que dijéramos 10 o 12 que nos acordásemos y a lo que llegásemos medianamente bien sí 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 había buena mierda bien bueno vamos con los vamos con los 16 ¿no? vamos con Mega a ver Don Aureal comienza techo brutalidad de Mega pues es que techo es que si nos vamos todavía cuando llega a Europa al 90 o así a mí me flipo que llegará con lo que estuvo bueno desde que llegase con tanto retraso que llegó con Golden Age con Ghosts and Ghosts claro con el Revenge o Sinobis con Space Harvest que bueno pero tenías aquí que era como la recreativa Standard X2 la Altered Beast era ya el Revenge of Sinobis solo por eso no había visto algo parecido vale yo te digo por empezar Gen Con ahí sí que compro en Mega Drive que hay gente que dice un poco que no era del todo buena yo vi Gen Con en Mega Drive y flipé o sea te dabas cuenta que no era no era NES y te dabas cuenta que no era Master System era la la recreativa pues eso lo más parecido que había en aquellos en aquellos tiempos no tenías el mueble evidentemente y esas cosas pero jolín yo flipé bastante a menos de de los primeros juegos luego hay que meter ojo hay que meter Sonic ¿no? sí es sin duda en Mega Drive eso era una cosa bueno en Mega Drive y en Mega Drive la velocidad a la que se movía eso con esa paleta y tal te podía gustar o no la jugabilidad pero desde el punto de vista técnico era una cosa tremenda ya están por aquí metiendo rista ese es el típico que siempre sale pero es que hasta el Alhuran molaba y salió súper pronto a mí lo que me lo que me flipa que nunca soy consciente es que esta consola estuviera en la calle en Japón en el 88 es que es acojonante tío o sea tener esto en tu casa ya en el 88 tío mi Amstrad me lo regalaron en el 87 o sea y en Japón están jugando a esto ya en el 88 tío pero es que lo que pasó pasó lo que pasó coño cuando se acaba de lo que pasó ¿qué pasó con Spectrum y con las compañías ahí españolas? pues tío que es que los japoneses estaban dos, tres generaciones por delante lo que pasaba básicamente es verdad joder voy a decir otra cosa que tú fíjate ojo con esto y que se gane en aquellos momentos quería ganar terreno y innovaba a nivel anual las versiones estas que sacaron de la consola previa que fueron una y otra la 1, la 2 y la 3 y ya cuando conocieron los 16 bits pues fueron a saco de la versión de Goals and Ghost de Mega Drive no sé no sé qué era pero una curiosidad de alguien que había colaborado en el desarrollo del juego y tal no sé si alguien de Capcom así gordo algo algo de eso si me acuerdo lo contaré bueno lo que estamos viendo ahora el Thunder Force 4 claro es que hay es que hay cosas muy locas madre sí pero hay que hacer selección pues no nos puede sí claro mira ya aquí sí que metería Comic Zone que es un juego que no me gusta absolutamente nada pero técnicamente yo no sé si no sé top 10 de lo que se hizo en 16 bits en general una cosa eso acojonante sinceramente un poco coñacín pero era tremendo y lo de Thunder Force 4 pues eso ni más ni menos y yo no quiero dejar de meter que hay gente que dice que no tal y cual a vosotros el Virtua Race si nos parece una caca porque yo flipe saber eso no pero a mí me da igual me parecía un juego simplón para mí no tenía gracia porque era una cosa si es que es lo que digo siempre o sea yo no soy no soy seguero porque básicamente todos los juegos eran recreativas de partidas de 4 minutos y ya está y quisieron exprimir o sea no supieron adaptarse y por eso se fuera una puta mierda en nivel de hardware sí pero estás viendo estás viendo lo que estás viendo en pantalla ya claro esto Mega Drive y a nivel técnico es la polla pero como juego compara esto con Stun Race tío bueno claro es que madre mía es que es un chiste total esto tuvo un burrazo detrás y un buen chipazo que llevaba adentro sí sí también bueno pero me parece bien me da igual no 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 claro pero sí pero también tenía el Stun Race tenía un chip iba a un tercio del framerate que tiene esto y era un cuadro así sí sí tal cual yo es que cuando vi esto en Mega Drive flipé pero bastante además pero bueno en fin y dicen por aquí también a Link Soldier pues sí o sea es que lo de lo pasaje de Link Soldier era un juego ya un poco más particular pero a Link Soldier ay por cierto hostia es que claro es que no dejaba Gunstar Heroes que yo sigo diciendo que ese juego hostia no se movía esto ojo cuidado y lo pasa es que es cierto que la comparación es un poco tramposa pero el que hablamos el otro día el contra el Hard Corps este de Mega Drive ojo que era una sacada que estará por aquí Sonic 2 eso sí aparecieron el último ciclo de vida ya lógicamente la consola claro el genio que ha decidido poner el número en medio de la pantalla en medio sí sí bueno el que ha hecho el vídeo es auténticamente subnormal pero bueno el número uno que han metido es Into Rage cuidadito aquí pero en cuanto esto es de lo mejor no en lo teclado no no claro lo mejor en general pero a nivel técnico cuidado también no no también no no también si no te digo que no pero es que lo de siempre es que no lo mismo porque restart en lo técnico entra y en lo otro para mí no ya o el mejor ejemplo que hemos dicho mil veces Comic Zone a mí Comic Zone me parece un coñazo el juego pero lo técnico si no es el mejor juego de Mega Drive por ahí anda es que lo técnico es como muy llamativo pero o sea es más artístico que técnico yo creo yo creo que sí los personajes como se ven las animaciones todo eso me parece un poco brutal y comentar Aladdín pues sí la versión de Aladdín en lo técnico y en la versión de Mega Drive será acojonante sí pero no deja de ser un plataformas con unos sprites gigantes y yo que sé es que a mí las animaciones que te sí eso sí pero me ha sido para mí mal no en lo técnico si en lo jugable sí también lo dije el otro día pero joder a mí la verdad es que el colorido que tenía esto va a ser Mega Drive era la hostia sí es bastante guay a mí este juego me parecía técnicamente tremendo pero bueno algo más que añadir en lo técnico por cierto en Mega para pasar a Super en lo técnico Story of Thor por ejemplo también por ejemplo está bastante guay la verdad no puede agarrar de absoluto no vale el Bolt iba a decir 32x pero no porque no hay nada que me deja la pena yo creo y en Mega CD pues hombre la versión de Final Fight lo he hecho muchas veces era acojonante pero claro llegó ya un poco tarde yo creo sí pero bueno claro tuvo que hacer SEGA al final no había es que fíjate las animaciones del genio de fuego tiene una cosa que no es que esto quien lo hizo ¿cómo se llamaban? no creo el Story of Thor es de la propia SEGA no me suena Ancient lo dicen ahí ahí se lleva el premio Manu Sagra Ancient que luego que hizo que más hizo es que tampoco bueno vamos con Super ¿no? consola que salió para que no lo sepa o sea lo hacemos así por tema cronológico es que salió dos años después más o menos que Mega Drive es que a los 6 de pronto o sea con todo lo bueno y lo malo que eso da consigo es decir teóricamente salir dos años más tarde en aquellos tiempos tenías que ser en lo técnico mejor y en este caso era en casi todo menos en la velocidad de procesado porque era más lenta pero también es cierto que Mega Drive claro tenía ya dos años de conocimiento es que claro la Mega Drive a la Super tardaron un poco en cogerle el tranquillo sobre todo en el tema de procesados los primeros juegos ralentizaban prácticamente todos es así todos los que asqueros y tal ralentizaban prácticamente todos hasta que ya se acabó pero si era un poco el sistema bueno es que ha pasado con todas las consolas de Nintendo menos con la Switch que eran todos sistemas como muy cerrados procesadores nuevos formas de funcionar diferentes y hasta que pillaban el rollo sí sí el tema de los modos y todo eso que tienes que elegir pero bueno a ver techos de Super vamos un poco rápido yo flipé este es el este para mí es el techo evidentemente Street Fighter 2 en Super era la mejor recreativa que había jugado en la vida y de repente la tienes en tu casa exactamente igual que quizá nada lo de las bandas era un poquito más lento las animaciones del mortal de Onda se comieron hay mogollón de truquitos con las animaciones la animación de andar hacia atrás desapareció hay un montón de animaciones entre medias de cada movimiento que se las que se las fumaron vuelvo a decir lo que dije la semana pasada es un juego que dicen ay que hacemos metemos un cartucho más grande es que nos va a costar dinero no sé si vamos a vender mucho no me jodas tío luego ese miedo con juegos que salieron por más de por 12 y 13 mil pelas pues desapareció pero para mi era absurdo que tuvieran que recortar animaciones para meter este juego en un cartucho de 16 megas o sea métele 24 a tomar por culo y hazte un pixel perfect tío pero bueno nos dicen aquí en el chat discorza que hay que decir el Mario World con la pelea final contra Bowser es que yo lo he dicho alguna vez a mí a mí Mario World o sea pues sí el impacto tal y cual pero me impactó más el mando me impactó más el sonido en lo visual y eso es verdad tras Super Mario Bros 3 yo no vi un salto tan brutal de hecho yo flipé mucho más con F0 lo he dicho mil veces o sea yo ver eso el modo 7 por primera vez yo no daba crédito a lo que estaba viendo lo digo de verdad es cierto que ya es otra cosa pero es como el reescalado y tal tú sigues jugando F0 ahora mismo y dices joder macho esto teniendo en cuenta que salió cuando salió sí ojo pero también es cierto que claro va un poquito en gustos Street Fighter 2 es lo que tú acabas de decir o sea hasta luego o sea yo creo que fue la primera vez o sea tampoco tiene yo creo que no tiene mérito o sea tiene mérito evidentemente hacer una versión tan buena para una consola para un sistema doméstico pero es que el mérito bueno ya lo tenía la recreativa original o sea es que esto lo más parecida posible que ya viendo lo que hacía Capcom no lo iba a hacer mal entonces pero una cosa es no hacerlo mal y sacarte Final Fight y otra cosa es no hacerlo mal y sacarte Street Fighter 2 es que también es verdad que otra cosa Final Fight no vamos a vender dos personajes porque no podemos pasarnos los cuatro megas me está a tomar por culo tronco o sea si vais a vender millones de cartuchos colega que me estás contando o sea no tenía yo hay decisiones tío en aquel momento yo que sé a lo mejor no nos enterábamos de nada y era igual de mierda que lo que ha pasado ahora con Microsoft ha estado pasando toda la vida han sido decisiones de mierda tomadas desde arriba pero en aquel momento no lo entendíamos no sé correcto y yo aquí por bueno evidentemente Donkey Kong Country yo creo que es número uno techo técnico digo el primero por ser el más significativo y Killer Instinct que es en recreativas no lo hemos metido tampoco pero no ahora pero yo yo aún así meto Donkey o sea el Donkey yo creo que no lo vende o sea si te decían que Donkey era un juego de Play la primera remesa de Play 1 y de Saturn yo creo que tragabas con gusto sinceramente de hecho es que es mejor que algunos de los juegos que aparecieron para esos sistemas o sea yo flipé flipé bastante la verdad y luego dicen por ahí bastante loco esto sí sí bueno evidentemente es que claro luego está el juego es que el tema el tema RPG de Super Nintendo es que es ojo complicado porque claro distaca todo es que lo de Chrono Trigger es que te lo pones ahora y sigue siendo la hostia tal cual Chrono Trigger lo que pasa es que tiene unas animaciones un poco pellejeras eso es que me llamó la atención intenté jugar vamos pues empecé a jugarlo una vez más hace hace un año o algo así y hostia las animaciones son bastante puta mierda o sea tiene como tres fotogramas o sea vas corriendo hace pic 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 que es como tío no sé y por cierto apuntan que se me olvidaba Yoshi's Island pues sí ese sí que es top 3 de Super Nintendo a nivel técnico efectivamente a nivel técnico que he dicho Rainbow Adventure se ha dicho Carlos por ahí en el chat a ver que era eso Rainbow Adventures sí hostia o sea sí pero para mí Yoshi's Island por poner algo no pasa por la piedra y yo metería fijaos por el tema tal metería Super Nintendo 3 por el tema de de procesado de de sprites que se le acusaba Super Nintendo y tal cuando le cogieron el ojo que se ponga Super Nintendo 3 y lo he hecho mil veces Rendering Ranger que se ponga en una de las últimas fases de que se mezclaba digamos juegos con acción con con shooter y tal que se ponga en uno de los últimos niveles que es una sacada de polla bastante bastante importante joder no recordaba no recordaba esto tío ¿cuál has puesto? Rainbow Adventures este tío ah sí joder es Konami es que no lo recordaba tío o sea lo he jugado pero plataformas sí sí mira los graficotes lo que pasa es un poco Sonic esco sí ya por eso a mí me pero claro eso de poder volar que por cierto no hemos metido ninguno de bueno fíjate antes es que claro hostia es verdad es verdad yo ahí estoy ahí con Body Rock sin que sirva de precedente para mí bueno ya lo dije el otro día yo creo Ninja Warriors Again es mi juego preferido de Super Nintendo me parece que a nivel técnico también o sea es como que no hace nada especial pero lo hace perfecto o sea hemos visto recreativas que han salido en aquel momento que eran bastante peores en control y en gráficos o sea lo de Ninja Warriors Again es una cosa absurdísima es una puta locura ya que menciona Manu los Castlevania y sin ser un juego imprescindible es que esto de Vampire City se comienza una burrada el principio de este juego es una cosa loquísima con el riff ese de guitarra o de bajo de lo que sea lo que pasa es que a ver para eso ponemos el Rondo Blood de PC Engine que por cierto no lo hemos saltado hablando de un poco pero es que estamos con Super Nintendo pero bueno es que el Rondo Blood es esto básicamente bueno mejor es esto bueno mejor que recortaron bastante no no por eso que el Rondo Blood es mejor porque aquí recortaron y si a eso me refiero que Rondo Blood es mejor que este pero ya antes que este metería Rondo Blood y antes que este metería Super Castlevania 4 lo que pasa es que Super Castlevania 4 le penaliza que es de la primera época ciertas animaciones pero Castlevania 4 según que escenarios y según que fondos sobre todo el que rotaba y tal ojo cuidado también ojo cuidado y aún así no le metería como techo técnico la verdad están por aquí dice Carlos porque el chat está lleno de sí Batman Returns además que Batman Returns el problema con Batman Returns es que quisieron hacerlo super sólido y que no parpadeara ni un puto sprite y es que podían meter a creo que dos enemigos en pantalla nada más sí eran solo dos y esa es la mierda que le ha perseguido a Super Nintendo toda la puta vida tío que podía poner muy pocos sprites en pantalla pero es que eso no es cierto eso es al principio ya eso es al principio o sea insisto yo digo a la gente sobre todo donde se ve a ver la velocidad de procesado cuáles son los mejores juegos en general de Mega Drive pues los Sonic y casi todos los shooters ¿por qué? porque era un tiro el Motorola básicamente en Super Nintendo era otra cosa le tenían que pillar el rollo cuando le pillaron el rollo yo te insisto te pones el rendering range en una de las partes finales y yo no bueno es que no es que aparezcan es que eso si tienen que es una recreativa te lo crees es una cosa cojonante y con gráficos del 94 o algo así ¿no? era del último claro del 95 fíjate yo creo que era del 95 ese juego claro no se ha jodido es como es más lo que estaba diciendo antes que se me ha olvidado el tema RPG claro te pones los RPGs de Super Nintendo y con algunos pues es que flipas tú te pones el Star Ocean que salió del 96 el Star Ocean y claro gráficamente si te dicen que es un juego actual con otra resolución te lo crees porque salió en el 96 claro es lo que es lo que hay pero bueno en fin ¿algo más? no pues yo creo que no joder si que es bonito el puto rendering ranger este con rendering ranger en la hostia los últimos niveles era una cosa de locos o sea de verdad una cosa tenía un tufillo un poco amiguesco ¿no? un poco amiga estas fases sí las que son tipo turricán sí pero luego cuando cambiaba y se transformaba es que era una fase de este estilo tipo acción con side scrolling y otra era shooter alternaba si te pasa una de las de las del final mete una de la de final del final pero al final del todo una cosa tío ves ahí la de dios es cristo una manera de generar sprays con las armas y tal no ves ni un puto parpadeo o sea pero ni uno es que esto parece super nintendo tío es brutal te dicen que es una recreativa y te lo crees pero vamos con patatas o de los primeros de neogeo incluso y eso creo que estamos viendo tampoco es lo más ah bueno espérate que se me olvidaba ahora que lo pienso super al este que si como le llamaban este en Estados Unidos tenía otro nombre que no me acuerdo si este como era te jode vaya spraytazo de las naves no que joder la hostia que joder la hostia a mi lo que más de joder de este juego es que mira mira los sprays joder venga que puta locura y ahí lo estamos viendo a 30 frames ya lo tengo aquí en la steam deck el video original y va a 60 si esto va a 60 los juegos de super nintendo van casi yo creo que la inmensa mayoría va a 60 pero es que tú fíjate y no no parpadea y fíjate los los efectos que tiene el juego este juego es la hostia pero claro es del 95 cuando ya la super nintendo sabían perfectamente lo que tenían que hacer ni más ni menos en fin e insisto super al este que ese se me olvidaba otro de flipar este caso es con con scroll vertical pc engine yo pc engine destaco blazing lasers flipé estuve a punto de comprarme la turbo grass cuando fui a corte inglés o sea me parecía una cosa acojonante también como movía eso y rondoblot que lo de rondoblot también telita que hay gente que no le mola el rondoblot pero pero a ver es un castelvania muy puto si y no es un me lo están diciendo jagane por ahí hostia es que jagane también a la polla también pero hostia es que joder es que hay muchas cosas tío ya está el rey como se nota sender force 4 pero si habíamos hablado de él ya lo hemos dicho madre mía en fin a ver el blazing lasers tío es que esto claro tuvo graphics joder es que tenía unos shooters tío PC Engine si 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 a mí era lo que más me mola yo estuve a punto de comprármela y este si no recuerdo mal llegó en el corte inglés estaba incluido este o sea de hecho estaba incluido en el pack ah si es verdad es verdad es verdad y claro dice hostia que esto te viene de primera o sea que tú fíjate como se movía esto si me jodé porque casi no casi no jugué a esta consola o sea no no que prácticamente nada y tengo la tengo en la retron le metí la colección completa de PC Engine y he probado alguna cosilla que no había jugado en su día y de vez en cuando me la pongo y conozco algunas cositas si yo estoy igual que tú no es mi o sea como no la tuve en en propiedad pues claro no lo mismo no controlas tanto no jugas tanto pero joder yo los que probé y tal yo es que flipaba sobre todo con shooters luego había otros por ejemplo a mí Bung lo he dicho muchas veces no me a mí me gustó de Super Nintendo pero a ver es que PC Engine yo creo que podía ser el sistema con con más juegos buenos pero que menos entrarían en este top de todos los sistemas o sea porque era todo correcto pero a nivel técnico no había nada claro no había nada realmente gordo si puede ser o sea con una nota media muy alta pero sin si no había no había nada que destacara especialmente a nivel visual era correcto y ya está correcto incluso bueno muy correcto pero no había un salto gordo que es lo que que es lo que comentamos si bueno es que es cierto Street Fighter sí es cierto Street Fighter 2 de PC Engine la verdad es que tenía sí sí la verdad es que le pusieron ahí un par de huevazos sí sí vamos a verlo correcto ese juego me lo regaló Marcos tío tengo la hookart de PC Engine que lo tenía repetido y me dijo toma cuando te gusta tanto te lo regalo tío y lo tengo que ser mis padres sí 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 lo tengo ahí lo atesoro ahí está o sea es que esto hablamos de una consola de 8 bits que son 16 esto era en 8 bits tío y era brutal o sea la versión esta es brutal joder chaval tremendo eh el asunto está muy bien sí 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 y eso las tarjeticas esas que tenía que pues que era o sea a nivel de gráficos está mejor que el de Megadrive o sea al menos de colores ah bueno ya estamos les tendría que comparar las fluidez y tal sí sí no de fotogramas de animación pues ya se verá pero al menos de color es que estaba muy muy dice Drekann que le daba por todas partes es posible hombre no sé tío es que lo que estoy viendo es bastante acojonante dice la música también a ver vamos a ver un poco poco ratonera poco ratonerilla claro es que el nivel de la edad es un escándalo de ratonez las voces digitalizadas eran bastante mejores que las de Megadrive joder es que tiene un mérito de escándalo a la música le faltan canales ahí se nota le falta nitidez también no pero tiene muy pocos canales pero las voces si están mejor qué maravilla tío pero es como ha dicho Carlos por ahí es magia negra o sea esto es magia negra tío increíble calidad chaval en fin tema por cierto nos hemos dejado Mortal Kombat que ojo cuidado que yo flipé bastante es que bien has dicho yo con Mortal Kombat flipé y con Killer reflipé o sea Killer Instinct era muy loco pero o sea lo que hicieron con esta versión tío o sea es que antes me he puesto un vídeo porque quería recordarlo y es que es mejor de lo que recordaba o sea Mortal Kombat 2 de Super Nintendo impresionante es absurdamente bueno o sea es que de las mejores conversiones que se han hecho para mí pero de las mejores pero sin duda o sea esto era tío esto era increíble o sea es que no le faltaba absolutamente nada lo tenía todo lo de una recreativa que era acojonante esto es brutal tío sí lo único evidentemente es la resolución de los personajes múgicamente pegamos todo lo demás era una cosa pues eso se habían inventado incluso el modo 7 ahí va el Fatality sí yo este me acuerdo que me fui una semana de verano con un colega del instituto tío que se acaba de comprar un copión sí y conseguimos una beta de este juego antes de que saliera sí yo también cuántos a ver cuántos megas tenía la beta ay no me acuerdo 32 y Baraka si era la beta que tenía Baraka subía estaba siempre arriba tenía un bug que subía no podía jugar con Baraka con Baraka había problemas con algunas animaciones pero me pasaron una serie de códigos de Game Jenny que linkaba códigos de animaciones que no estaban a otras animaciones que sí entonces se repetía algún fotograma pero no se colgaba al juego tienes que meterle códigos pero es que esto o sea me acuerdo de por las mañanas tío levantarnos ahí en el pueblo y pegarnos toda la mañana jugando a esto y es que esto era increíble tío es que era acojonante esto era la hostia sí totalmente de acuerdo yo flipé muchísimo con esto en fin y afortunadamente le metieron sangre y fatalities y todas esas cosas bueno es que es perfecto es una versión más censura que era ridículo obviamente en fin sí y luego pues eso tema vamos con 3D ya directamente salto 3D recreativas primero yo sigo defendiendo a Virtua Fighter 1 y Virtua Fighter 2 sobre todo el 2 Virtua Fighter 2 es eso es la hostia el salto de Virtua Fighter 1 a Virtua Fighter 2 fue tremendo pero una cosa acojonante y a mí no sé a mí Virtua Racing siempre me ha gustado mucho o sea me encantó que no era el primero poligonal que no era lo que tú quieras pero me pareció bastante bastante impresionante sinceramente el 1 lo que pasa es que el problema del 1 es que era demasiado básico y para ser lucha le penalizaba demasiado al menos en mi opinión o sea yo recuerdo estar ahí jugando pues eso Killer Instinct claro es que es que no es que no bueno pero Killer Instinct llegó bastante más tarde sí pero por eso sí pero es que el impacto del Virtua Fighter fue muy pequeño al menos en al menos en los recreos en los que yo iba estaba abandonado o sea prácticamente yo creo que era una recreativa cara era una recreativa que no se podía copiar como pasaba con Street Fighter 2 que todo el mundo tenía copias era era complicado verla y aparte era un juego difícil y era un poco tenía cosas muy cabronas entonces era bonito de ver era brutal pero claro es que no jugaba nadie realmente pero pero bueno a ver el tema es que era un juego simple siguiendo con de primeras pero que luego había que jugar muy bien era bastante cabrón era muy técnico a mí me a mí me gustaba porque era muy rápido a mí eso me mola bastante será bastante bastante directo pero en fin la zarín pero cuidado el que que ha pasado que se te corta de vez en cuando dice mira dice a mí o a la zarín a ti a ti a ti Sergio hostia ojo cuidado a ver están diciendo por aquí Rich Racer el Soul Edge de recreativa es del 95 ya pero el Soul Edge de recreativa es como un Tekken 2 a nivel técnico están ahí ahí yo se le metería la conversión de Dreamcast yo le metería la conversión de Soul Edge a Play 1 claro ahí sí junto con Rich Racer por ejemplo de los 32 bits y esas cosas telita ¿no? el asunto pero es que en 3D yo creo que ya yo creo que nos sorprendieron más en 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 las consolas que en los recreativos cambio top en Play en Play 1 Metal Gear ¿no? Metal Gear tiene que estar sí hombre yo metería a Rich Racer lo siento mucho hombre claro es que cuando salió hostia que no habíamos visto bueno Gran Turismo dice mi primo es que evidentemente ojo Rich Racer Type 4 brutal pero Rich Racer Type 4 yo creo que es mejor técnicamente Gran Turismo la gente dice que no pero yo creo que sí no no en lo técnico hostia es más divertido pero no yo creo que no siendo género distra, velocidad hostia es que ojo Aureal vamos a ver este estoy a punto de pincharlo uno que sin ser joder con los putos anuncios está la previsualización ahí abajo estamos los dos con anuncios todo el rato que vaya mierda a tomar por culo es que ya desde las intros de CGI a luego el juego en sí Tekken 3 es que esto es acojonante este es uno de los de los grandes hitos de Play 1 está clarísimo que dejaba por los suelos al primero lo que lograron ya que habían cambiado ya de placa en la recreativa y que consiguieran hacerlo esto estará por un mérito increíble esto la ciencia no lo puede explicar no 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 es que es totalmente incomprensible o sea tenía sigue siendo tremendo ahora esto es la hostia este juego es la hostia decían que como era tío creo que era algo así como que las animaciones de King en Tekken 3 todas las animaciones de King eran como como cuatro veces las animaciones de los dos personajes en pantalla o sea que tenían que estrujarse la cabeza para conseguir meter todo en memoria para poder hacerlo en condiciones salvo la resolución es que casi no hay diferencia es que tenía los truquitos de hacer los escenarios que era como un cartón claro que ese era uno de los cambios de Tekken 3 con respecto a los juegos pero es que a cambio de eso tenía las animaciones los gráficos el tamaño de los personajes los modos de juego que metieron ahí hostia es verdad que metieron mil cosas los vídeos de todos los finales de todos los personajes imposible eso lo metían en 650 megas de un puto CD o sea es increíble o sea esto es uno de los grandes hitos sin ninguna duda es brutal es brutal esto tío y tenía una cosa que a mí me jodió bastante era el tema de la banda sonora dinámica que en la recreativa cada round tiene un pequeño cambio en la banda sonora que además se mezcla perfectamente entre round y round que eso no sé si habéis sido conscientes en algún momento y aquí no bueno aquí tenía la versión recreativa pero sin el cambio o sea hacía el cambio cada x segundos pues hacía como había como una range como como decirlo como como cuatro cuatro no sé cómo decirlo como cuatro versiones de la misma canción entonces al final del primer round se mezclaba perfectamente con la segunda versión al final del tercer round si había un cuarto pues se mezclaba con la tercera versión era era muy loco eso sí 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 esto era bastante del amigo del amigo Sanot G este del el logo Yoshi Sano que madre mía que también tenía canciones de la banda sonora de Retracer entre otras calidad en fin en tres su leche evidentemente no sí pero después de que entre será como bueno ya era ya no sé eso de bueno estaba bien pero hostia dicen por aquí wipeout a mí wipeout sí pero joder es que tenía un popazo tío no sé es muy jugable y a mí me parece mucho más divertido porque me mola más tú fíjate en la velocidad y fíjate sobre todo en el fondo los fondos vamos a buscar Gran Turismo pero aún así o sea se le veía un poco falso o sea era un juego arcade sí es diferente eso es distinto y no te digo que sea mejor en todo técnico aparte de lo visual el control y demás no sé me parecía bastante más avanzado el coche pinchado con un palo dice que lo tienen así o lo haciendo así ¿no? girando puede ser no sé a mí no sé a mí este juego me parece acojonante en lo técnico también te lo digo en play era muy bueno pero por aquí dicen Final Fantasy VII yo ahí ya o sea comparado con Metal Gear y todos estos para mí no está al mismo nivel no o sea evidentemente la novedad y cuando salió y lo que presentaba pues era acojonante pero a nivel bueno no sé tío es que es que no sé es que no sé qué decirte lo técnico no dice Carlos Sarranz pero es que todos los vídeos que tenía pero eso lo había visto ya o sea vídeos otra cosa no vídeos en play estabas harto de verlos en play muñecotes del 7 que eran muñecotes para eso en mi opinión para mí es el gran turismo tío es que joder es que si es más realista pero si es verdad que tiene los árboles ahí plantados son distintos por eso digo es difícil compararlos pero a mí no sé en lo técnico ojo en lo técnico yo me sigo quedando con Type no sé parece más sólido pero también había yo creo que hubo un año o dos de diferencia ¿no? en dos nace de uno y otro puede ser si además el otro llegó en el me suena que no recuerdo mal claro Type 4 llegó en el no sé en el 98 a lo mejor no lo sé por ahí andaría puede ser algo más por cierto va a Grand Story que acaban de decir por ahí sí es una locura absoluta pues será bastante bastante loco correcto lo que pasa es que se ha envejecido regular pero a nivel técnico a nivel técnico no ha envejecido absolutamente nada o sea tú fíjate esto directamente la intro generada en tiempo real claro que dices madre mía es verdad que a mí mira dice dice Javi dice sci-fi que lo juega cada dos o tres años y que es un juegazo supongo que está hablando de esto a mí lo que me pasó con este es que me me aburrió un poco la historia o sea lo he empezado es de ensote es de ensote y existe combate es muy especialito de muchas variables pero es una pasada absoluta o sea los trucos lo de la iluminación de los personajes que está pintado en realidad y es increíble como eso es la hostia y la verdad es que este está de los primeros también a nivel técnico lo que hicieron es espectacular es una cosa loquísima es muy guay eso de que se movieran tanto los o sea lo de siempre cada consola tenía su historia ¿no? sí ya claro 64 la niebla y los muñones y tal claro pero es que aquí tío eso de que los personajes se movieran constantemente tío sí el tema de la corrección esta ¿no? de perspectiva que tenía y tal que hace que las texturas estén ahí bailando pero es que mira esto tío eso es increíble tío esa parte es acojonante tío me dan ganas de jugarlo me apetece jugarlo solo por eso el remake de esto ya es brutal es brutal a ver es que luego claro jugando yo creo que ya hemos dicho todo lo todo lo gordaco luego jugando pues era esto que yo que sé es que era un poco raro no sabías si era un juego de acción un RPG un no sé modo modo batalla de repente es que es una cosa es una cosa muy rara pobre chaval correcto que por cierto pero técnicamente de lo gordo sí de lo gordo que tengo que decir que yo lo lo acotaría hasta los 64 como mucho drink por lo que mi pc va a petar lo digo así no tiene que ver con el tiempo ni nada es que va a petar porque está en breve o sea que como veáis así que pues eso vamos con Saturn que la pobreza está ahí abandonada yo ahí en Saturn metería todo lo que tiene que ver con las conversiones derogativas en 2D que no queríamos lo primero o sea que aquí vimos purrias o sea lo que ya aquí eran purrias con versiones bastante malas en general de tal y lo bueno lo tenían los japoneses yo creo que esto fue lo más espectacular que yo vi en Saturn y lo que más me ha llamado la atención de todo lo que sacaron espérate que lo pongo tenía truco con su cartucho de 4 MB de RAM y lo que tú quieras pero X-Men vs Street Fighter pues sí era una cosa tío o sea esto sí que era la puta recreativa decías y las cargas entre combate y combate no existían o sea no había cargas esto era espectacular o sea el cartucho aquel de 4 MB tío le dio una vida a esto sobre todo a los juegos de lucha pero vamos yo creo que era lo más lo más gordo tío esto era brutal este juego era acojonante bueno un combate tío todo lo que hacía Capcom en general es que claro es que lo que hacía Capcom tío aquí era como pum venga cargando decías hostia a ver cuando pim pum hala ya está y esto en aquel tiempo tío que Playstation tardaba en cargar un combate de un juego de lucha 2D 10 segundos tío decías madre mía pues sí esto era increíble pero mira como se puede la recreativa tal cual es que era espectacular tío venga ahí zasca chaval esto era la hostia pero bueno y lo de mi ojeo también con el cartucho de 4 megas y tal era todo perfecto vamos tela eh si te dicen también SEGA Rally sobre todo Virtua Fighter 2 pues sí Virtua Fighter 2 todo lo mal que le hicieron con el 1 que tardan 27 tardan 3 presiones en hacerlo bien Virtua Fighter 2 en primera pie y el rollo es que también tenía un poco el mérito de TEC con Play 1 que era un hardware bastante más potente el que era un Model 2 comparado con una Saturn estaba a años luz y le sacaron partido de puta madre a la Saturn o sea la versión esta de puta madre está muy 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 bien pero bueno que tuvieron que sudar sangre para programar esto en Saturn efectivamente a nivel poligonal madre mía me ha dicho Manuza grabar Burning Ranger efectivamente Burning Rangers era la hostia y por ahí Street Fighter Alpha 2 Street Fighter Alpha 3 pero ojo que tiene bastante más mérito el Street Fighter Alpha 3 en Playstation que en Saturn porque hacer lo que hicieron con la memoria de vídeo que tenía para las 2D y tal las cargas casi inexistentes era acojonante pero Saturn es lo de siempre 3D Play claramente 2D Saturn claro años luz claro claro y en Japón en Japón porque aquí lo que no llegaba era la purrita y aquí llegaban cuatro mierdas y luego juegos hechos en Estados Unidos que no tenían ni puta gracia que pena pero bueno y de aquí vamos a terminar con 64 porque yo creo que esto esto peta básicamente que bueno 64 es una bajontada yo creo es decir Raid en general Mario 64 a menos cuando apareció para mí Mario 64 es lo más es lo más gordo pero vamos pero ojo Banjo Kazoo si yo no sé si quedarme con Banjo o con Mario pero Mario el impacto o sea es que hemos dicho antes wipe out ya pero es que salió al principio tal no pero salió al principio o sea creo que ninguna otra consola que no sea de Nintendo puede justificar que el juego que salió durante el día de lanzamiento sea uno de sus mejores juegos y es que con Nintendo ha coincidido 20.000 veces correcto pero vamos lo de Mario 64 para mí es una cosa es un sueño hecho realidad a mí me pareció algo espectacular en su día y me sigue flipando de acuerdo lo que pasa es que lo que te digo en lo técnico cuando salió Banjo el sorpaso fue importante evidentemente salió más tarde y lo que quieras pero es que era lo de Banjo es una cosa madre mía tío al menos mira pues fíjate dice Drake & Nate me estoy fijando de vez en cuando el IS-64 igual que el Pro en PSX yo flipé bastante es verdad que estuvimos viendo los otros días es verdad es cierto era una cosa bastante acojonante y luego evidentemente con el de Night o sea yo con el de Night cuando lo vi cuando viste cuando el Zoom eso que no se estilaba o sea no pero es que os estáis dejando es que se me quedaba a mí totalmente loca ocarina of time también para compartir sí hay gente que dice que no o sea también te lo digo es igual que te compras pero era durete o sea era era café para muy cafeteros sí pero en lo técnico jugarlo un par de veces y es incapaz estoy de acuerdo sí pero no no claro técnicamente era la mega polla o sea el hecho de el primer mundo abierto en 3D o sea un como el ciclo de la noche del día el ir con Epona por ahí por el medio del campo porque luego años después decían no el Oblivion no es que me mola bueno el Oblivion es que esto ya lo hacía la Zelda hace 15 años tío no me joda esto es espectacular tío sí yo flipé y bueno pasa que el impacto que tuvo este no lo tuvo el siguiente pero el Mayor As ojo también ese si el si el si el este si el joder el Ocarina era café para los muy cafeteros el Mayor As ya si que era tela ese si que era hostia puta pero yo digo solo en lo técnico sí me he enterado hoy sí ojo con esto de que un tío ha convertido o sea ha creado un recompilador para las ROMs de Nintendo 64 que lo que hace es que coge coge el código y lo hace nativo para PC por ejemplo y un Mario 64 por ahí recompilado que no sé de dónde coño habían sacado el código fuente que está recompilado para PC y funciona de la hostia o sea es un juego nativo de PC y va increíble yo creo que tengo la Link to the Past de Super Nintendo que no sé de dónde coño ha salido el código también recompilado y ahora hay un tío que se ha inventado una herramienta que recompila a cualquier juego de Nintendo 64 le puede meter widescreen le puede meter texturas en HD le puede meter 60 frames por segundo y al parecer funciona bastante bien con todas las ROMs directamente tal cual o sea que sí 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 cuidadito con esto que luego te mando un enlace para que es el Ocarina of Time o el Mayor As Mask que ya está que ya está por ahí y que se puede probar y he visto pues eso en un vídeo de YouTube 21 novenos o sea ultra wide para jugar a juegos de Nintendo 64 ultra wide texturas HD 60 frames por segundo va a ser guay eso va a ser muy guay mucha calidad eso sí 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 y ah por cierto yo quiero destacar dos en este caso aquí está la clave que nos da Manu Sagra que muchos de Nintendo 64 sacaron el código fuente porque el código C no estaba optimizado y era fácil de descompilar o sea que supongo que el software este lo que hace es descompila o descomprime tendrá ahí las librerías y las herramientas adecuadas para descomprimir o descompilar y luego compilar de forma nativa para PC mucha calidad eso cuidado sí 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 mucha calidad pero bueno que lo que iba a decir rápidamente dos cosas una Resident Evil 2D Nintendo 64 todavía no sé cómo lo hicieron directamente bueno me tiene un cartucho de 800.000 megas 512 es que es muy loco es que ojo que sí que luego todo estaba muy comprimido lo que quieras pero es que me da igual no sé cómo lo hicieron todavía me parece una cosa acojonante lo de Angel Studios y más acojonante todavía lo he dicho mil veces pero de Wave Race yo sigo diciendo a la gente se ponga el tema del oleaje que me parece una cosa acojonante me parece sigue pareciendo una cosa acojonante pero bueno en fin que algo más que añadir yo creo que no yo creo que no tío es que de Nintendo 64 pues eso es que poco poco más hay que añadir a ver lo tienes a ver es que he puesto antes el joder es que estoy muy loco esto es brutal tío esto es la polla acojonante yo sigo flipando en este juego me parece acojonante la verdad pero bueno estoy buscando Banjo Kazui Nintendo 64 pero es que sale emulado con mucha más calidad los gráficos y entonces eso es un poco es un poco falso y el F1 si me lo dejaba ahora que lo dice señor lobo correcto lo de Formula 1 de 64 cuando salió también telita que iba como una exhalación el F1 no es que se vea que te cagas eso parecía que le comparabas con el F1 de Play que ya era bueno y es que este si si el 2 solo salían de Europa que era parecidísimo de hecho es evidentemente es emulado tal pero bueno al menos vemos más o menos como es insisto lo que pasa es que la velocidad ha evolucionado mucho pero es que yo recuerdo ver esto y flipar que cojones es eso que maravilla pero bueno con sus carreras 40 kilómetros hora que maravilla pues nada chavales pues bueno pues vamos a parar aquí imagínate mi PC va a petar no sé qué pasa hoy Petite un poco de Petite y Aureal también va a petar también pero bueno ahora que viene más pero sin escoria lazarina lo anunciamos eso es yo tengo sí yo mañana me meto al estudio a grabar cositas nuevas y voy a estar dos semanas ahí recluido dando que ya lo pongo madre mía hostia claro de PC no hemos comentado nada os acordáis de Unreal de PC es verdad tío Doom Quake lo de Quake en PC yo flipé bastante ojo Crisis que por mucho que digan Crisis cuando salió no sé cuántas generaciones se saltó no sé no lo podía mover ni Dios pero daba igual pero esto esto fue esto es del 90 y que era del 98 yo creo 98-99 y es que ya en su día se veía así que decías hostias chaval que es esto voy a ver algo que se vea ahí un poco es que esto era bastante guay para cuando salió sí nunca llegué a terminármelo qué raro pero lo hace bastante en fin lo puesto es ignorar el PC dicen por ahí no hombre no es que somos consoleros no hemos jugado muchas veces tampoco y en estos tiempos que con Doom flipé bueno flipamos todo yo creo bastante pero bastante con Half-Life también en Xbox también hostia Half-Life tío si en Xbox también había cosas bueno nos dejamos ahí para otro nos dejamos Xbox y nos dejamos ahí cartuchitos y portátiles que también por cierto hostia es verdad que no hemos no hemos mencionado nada cierto cierto cual he dicho que iba a jugar tío que me ha flipado que ya no me acuerdo es verdad habrá que habrá que darle un tiento habrá que volverlo a ver ahora con con ojo con ojo maduro a ver que que encontramos muy bien pues eso semana que viene más yo mañana digo la semana que viene no estaré estaré haciendo el pop qué horror en fin menos mal que estaremos aquí Aureal y yo sin soportar la basura deprendiendo al fuerte basura popera eso es correcto que chao mi pc peta tío es que va a petar vas a explotar de un momento a otro qué asco qué maravilla pues nada chavales que cenéis bien ya sabéis dieta mediterránea y esas cosas correcto correcto dice chao 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 chao